Estimadas autoridades, participantes y panelistas, quisiéramos darles la bienvenida a esta reunión ministerial, el papel de la energía hidroeléctrica en la transición energética. Este evento será en español. Les recordamos antes de iniciar que tenemos interpretación simultánea al inglés y al portugués que pueden acceder mediante el icono del mundo en la parte baja de su pantalla. Junto a la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica y la Organización Latinoamericana de Energía, les damos desde el Banco Interamericano de Desarrollo la bienvenida a esta mesa redonda. Mi nombre es Ana María Núñez, trabajo con el equipo de energía en comunicaciones y hoy estaré acompañándoles a lo largo del evento. Para comenzar, tendremos las palabras de apertura por el señor Benigno López, es el vicepresidente de sectores del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Si nos dan un minuto, creo que estamos con un problema de audio. Un minutito, por favor. Buenos días. Quiero agradecer la presencia de las autoridades y de las instituciones que nos acompañan en este evento que estamos organizando junto con IHA y OLADE y con la Hospitalidad de Costa Rica, país sede del Congreso. Alcanzar las emisiones neta cero a mediados del siglo es sin duda el desafío más importante y complejo al que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Es alentador ver que los esfuerzos internacionales y la voluntad política están ganando cada vez más impulso. La electricidad de América Latina y el Caribe se genera predominantemente a partir de fuentes renovables, 60%, y en particular mediante energía hidroeléctrica, 47%. La región tiene el sector eléctrico más verde del mundo. No obstante, este sector aún tiene el desafío de crecer y de diversificarse, dado que se espera que el crecimiento económico requiera 400 gigawatts de generación adicional en las próximas dos décadas. Como región aún en proceso de desarrollo, buscamos promover una transición justa con sistemas energéticos resilientes y sobre todo una transición centrada en las personas, especialmente en aquellas 18 millones de personas sin servicio eléctrico en nuestra región. Por otro lado, los riesgos del cambio climático imponen la necesidad de incluir criterios de adaptación y mitigación de la planificación energética y de aumentar la proporción de otras fuentes renovables en la matriz para mejorar la seguridad energética. Nuestra visión 2025 nos lleva a apoyar a la región a buscar soluciones adaptadas al cambio climático y que ayuden a la mitigación de las emisiones de carbono. Cada vez más, los países de América Latina y el Caribe apuntan hacia la descarbonización de sus economías, mejorando energía renovable variable y fomentando la electrificación de sectores como el transporte y algunas aplicaciones industriales. Creemos que la energía hidroeléctrica desempeñará un papel importante en esta transición y la modernización de la capacidad hidroeléctrica existente será un factor clave para contribuir a esta transición energética. Por ello, el PIB en apoyando la región en el desarrollo de planes de descarbonización, la instalación de energía renovable y la modernización de los marcos regulatorios, a fin de poder adaptarse a una realidad con mayor energía valiable. En el sector hidroeléctrico, el trabajo del PIB está enfocado en apoyar la modernización de la flota eléctrica existente en América Latina y el Caribe, ya que consideramos que esta es una fuente fundamental de energía renovable y flexibilidad en los sistemas. En la última década, hemos producido estudios y apoyos al financiamiento de proyectos específicos apuntando a mantener operativa la capacidad hidroeléctrica regional. Apoyamos también el desarrollo de nuestros proyectos hidroeléctricos sostenibles que cumplan con los más altos estándares ambientales y sociales, como por ejemplo, la hidroeléctrica Reventazón en Costa Rica. Sabemos que la seguridad energética de la región requerirá la combinación de varias tecnologías que permitan optimizar el uso de nuestros recursos renovables, minimizando costos e impactos ambientales y sociales. Por ello, esta mesa energética discutirá tres temas. ¿Cuál es el rol de la hidroeléctricidad? ¿Cuáles son los desafíos del sector y cómo adaptamos nuestros marcos regulatorios? Agradezco nuevamente su participación y espero que esta sesión sea provechosa para ustedes, sus países y la región. Muchas gracias. Agradecemos al vicepresidente por enmarcar la conversación que estaremos teniendo el día de hoy. Ahora me permito introducir a Alfonso Blanco, quien es el secretario ejecutivo de la OLADI, y agradeciendo su presencia, el día de hoy les cedo la palabra. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. En primer lugar, agradecer a BID, a todas las autoridades de nuestros países miembros de OLADI, la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, la International Hydro Power Association, por la organización de este evento. Felicitar a Costa Rica también por ser el anfitrión de esta actividad. Yo tengo una breve presentación que no sé si estaba previsto que se hiciera para enmarcar en números lo que es el rol de la hidroelectricidad en América Latina y el Caribe. Bueno, va a ser algo muy breve, pero creo que es importante enmarcar cuál es la participación que tiene la hidroelectricidad. Actualmente tenemos un 8% de participación de hidroelectricidad en la matriz de energía primaria de América Latina y el Caribe. Si sumamos todas las renovables, estamos aproximadamente en un 29% de participación de energías renovables dentro de lo que es la matriz de energía de nuestra de nuestra región. Pero lo importante acá es cuánto representa la capacidad instalada a nivel de oferta total primaria de energía en comparación con el resto del mundo. Y nuestra región tiene un diferencial muy importante, no solamente en la renovabilidad, sino también en la participación que tiene la hidroenergía en comparación con el resto del mundo. Otro aspecto que para mí es muy relevante es los senderos que han tenido nuestra región en el transitar a nivel de la intensidad energética y las emisiones de CO2 a nivel de toda nuestra región. Y es muy interesante ver estos gráficos de cómo nuestra región gradualmente se ha ido trasladando a senderos de menor intensidad energética, cantidad de energía que consumimos por unidad de PIB, pero también a nivel de la intensidad en emisiones que tiene nuestra región. Salvo algunos casos, los senderos han sido virtuosos en nuestra región. Y si analizamos la capacidad instalada en América Latina y el Caribe, tenemos una capacidad instalada en base a fuentes renovables que representa un 58% de la capacidad instalada total. Y eso, el rol que tiene la hidroelectricidad en esa capacidad instalada renovable de nuestra región es extremadamente importante. ¿No? Acá el otro el otro elemento es cuál es el el rol que tiene la hidroelectricidad dentro de nuestro este matriz matriz energética ¿No? Y cuál es el aprovechamiento que le estamos dando. Todavía tenemos este un potencial a ser explotado en temas de hidroelectricidad en nuestra en nuestra región. Y eso es algo que queremos destacar. Nuestra región todavía tiene un potencial que este es factible de ser explotado. Este claramente están en juego los temas los temas medioambientales y la incorporación de hidroelectricidad futura tiene que estar enmarcada dentro de lo que es este las restricciones medioambientales que son están presentes en cada uno de nuestros países y que tienen que ser analizadas caso a caso dependiendo la realidad de la realidad de cada país. Por lo tanto, la hidro electricidad tiene este un escenario de crecimiento en nuestra en nuestra región, pero claramente también está condicionada por este las restricciones desde el punto de vista medioambiental y por eso se tiene que analizar caso a caso en nuestra región. Otro aspecto que quiero que quiero destacar es este como eh de alguna forma está centrada la capacidad instalada en en términos de hidro electricidad en nuestra en nuestra en nuestra región y de alguna forma este eh está claramente definida a nivel de subregiones en lo cual tenemos un gran desarrollo a nivel de Centroamérica, un gran desarrollo a nivel de algunos países países, países andinos, una fuerte participación en en eh grandes economías como como Brasil y este parte parte del cono sur. Por lo tanto y con este de los principales este instalaciones de de características binacionales a nivel a nivel global este están centradas en nuestra región. Por eso yo siempre digo la hidro electricidad es parte del ADN de América. de América Latina y el Caribe. Desde el punto de vista de la competitividad de la este de la tecnología respecto a otras fuentes, la hidro electricidad dependiendo del recurso y dependiendo de las características este de el eh del 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 potencial que tenemos la hidro electricidad en nuestra región sigue teniendo este competitividad en costos respecto a otras fuentes de energía de energía en la región. Y acá hay hay algo que yo quiero este destacar. La hidro electricidad no solamente la tenemos que observar desde el punto de vista de grandes emprendimientos de capacidad instalada de gran porte sino que también hay un espacio este eh realmente realmente fértil para el desarrollo de la este generación a partir de eh recurso hídrico de pequeño porte y el aprovechamiento y el aprovechamiento de este de ese tipo de de recursos. Otro aspecto que yo quiero destacar es el eh la existencia en nuestra en nuestra región de una fuerte capacidad instalada en términos de eh hidro electricidad que tiene la capacidad de ser mejorada que tiene la capacidad de ser repotenciada y que no eh aprovechando lo que ya tenemos podemos tener la capacidad la capacidad de ampliar nuestra generación hidro. Otro aspecto que quiero destacar es que la generación hidro también puede estar vinculada al aprovechamiento que está este bastante relacionado a la eficiencia energética al aprovechamiento de este de recursos hídricos que están canalizados este que están destinados fundamentalmente por ejemplo a este a aguas pluviales en este en en comunidades de altura entonces tenemos un este unas instalaciones que pueden este tener la capacidad del desarrollo este de de hidro de pequeño de pequeño porte pero a través del aprovechamiento este de instalaciones e infraestructura que ya está presente y en lo cual la hidro en nuestra región tiene un amplio potencial para ser este incorporada realmente eh alentamos todas las iniciativas que se están dando en nuestra región para repotenciación de este de instalaciones existentes para este la exploración de lo que son este este tipo de emprendimiento emprendimiento este que está vinculado a infraestructura y aprovechamiento de este a partir de hidro este de infraestructura ya existente y es algo que entendemos este tiene un potencial un potencial enorme entonces este lo que quiero destacar para hacer para cerrar nuestra región en términos de hidroelectricidad la hidroelectricidad es parte del ADN de del desarrollo de América Latina y el Caribe la hidroelectricidad tiene un potencial de crecimiento la hidroelectricidad tiene que estar este este asociada también a el cumplimiento de las restricciones ambientales que están presentes en cada en cada país y la hidroelectricidad también tiene un espacio a nivel de la repotenciación de la infraestructura que ya tenemos y tiene un espacio a nivel de la utilización de infraestructura este que puede albergar la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas la hidroelectricidad también se incorpora a esa meta del 70 por ciento de energías renovables que estamos tratando de impulsar a través de la iniciativa relax así que muchísimas gracias y ha sido un gusto este participar de esta de esta actividad muchísimas gracias alfonso por destacar estos grandes desafíos y oportunidades del potencial hidroeléctrico en nuestra región que como menciona forma parte de nuestro ADN regional y ahora para cerrar esta primera sección del evento tenemos con nosotros a roger jill él es presidente de la iha y gracias por acompañarnos roger el día de hoy honorable ministers officials friends thanks for joining the world hyperpower congress after 34 sessions 150 speakers and over 6 000 participants from 100 countries we believe we're doing very well well i want to thank the internet inter-american development bank and the latin american energy organization for hosting this particular session now it's 21 years since the 2000 world commission on dams and the sector has evolved a lot in that time as a sustainable energy resource we believe we're now willing and ready to play a full role in helping the world tackle its biggest and most pressing challenge that of climate change the theme of this congress is renewables working together and hydropower we believe can be the enabler of wind and solar can be a complement to batteries and the supplier of green energy and green hydrogen in particular together these will guide the route to net zero now the ipcc has thrown out the challenge they've defined it clearly the world is on red alert the iea irena and many other institutions agree that we have to at least double hydropack capacity in the next 30 years now that's going to require a doubling of prison levels with this that's a huge shift and i can't stress enough this is a major urgency given hydropower's long lead times this congress brings together governments companies civil society international financial agencies other stakeholders to address this challenge but ultimately the decisions are with you reaching net zero by 2050 is a tough political issue it will require strong will and a choice active choice by governments and for hydropower to contribute effectively action and decisions are needed now we are here to help and i hope this congress makes your decision process easier in order to help you we've seen the conclusions of the international forum on pump storage which involves 13 governments was led by malcolm turnbull the ex prime minister of australia and supported by the co-chair also from the us department of energy that work of that forum calls for a major investment in prop stories to address the ignored crisis within the climate crisis that is how do you back up wind and solar we've also seen the launch of the hydropower sustainability stand it's been developed by a multi-stakeholder group and is the first sustainability standard in the renewable sector we've seen a commitment by iha members not to build in world heritage areas and to take duty of care when considering protected areas we've also seen a report identifying the next 850 gigawatts of sustainable hydropower and its location around the world these are major policy positions taken by the sector in particular the hydropower sustainability standard when you apply that to a project and get a certificate for for operating using good practice we believe this will enable the community in particular in latin america to transparently recognize that hydropower is adding value to their work the aim is to change perceptions of hydropower today i'm delighted to introduce you to the san jose declaration on sustainable hydropower now this document brings the above policy positions together in a set of principles recommendations and commitments of the sector for the decades ahead now the declaration will be presented on friday to cop 26 president alok sharma and he'll take it to the un climate change summit and we'll be there too to ensure that it's heard the bottom line sustainable hydropower is a green clean modern and affordable solution to the energy transition going forward the only acceptable hydropower is sustainable hydropower to get to this declaration as well as major consultation before the congress each session of the congress has explored elements that have gone into the declaration and we've we've adjusted and refined the language as we've gone along in particular we've been discussing setting and incentivizing good practice we've looked at the role of governments and markets modernization a particularly relevant issue for latin america we've looked at enhancing pump storage dam decommissioning climate resilience and adaption topic of gender in our area and many other key issues and i'm now inviting your governments to express their support to this declaration now this is not a treaty nor a commitment to adopt every recommendation it's a simple message of intent that your government recognizes the way the sector needs to operate to play this full role in the energy transition as needed to tackle climate change so please express your support uh there's a website uh www.hydropower.org slash declaration and you can leave your comments on it there or your support my message to you honorable ministers is that the sector is open to improving we understand how to develop sustainably and we're relatively ready to actively contribute to address climate change please enjoy uh this session and please help us check the future muchas gracias a rob a roger jill por este llamado a la acción eh eh y luego de escuchar estos tres ponentes introductorios quisiera darle paso a la primera sesión de esta mesa el rol de la energía hidroeléctrica en la matriz energética renovable para américa latina y el caribe donde se tratarán los temas relacionados con la importancia de la energía hidroeléctrica en la matriz energética y el suministro de la energía hidroeléctrica en la transición energética y el caribe así como su papel en la transición energética la moderación estará a cargo del señor ariel yepes quien es jefe de la división de energía del banco interamericano desarrollo a quien le doy la bienvenida y quien introducirá el resto de los miembros del panel muchas gracias Ana María quiero aprovechar para agradecer las palabras de introducción de nuestro vicepresidente de Alfonso Blanco secretario ejecutivo de Olade y del presidente de la IHA también aprovecho para dar la bienvenida a todas las autoridades e invitados que nos acompañan en esta sesión denominada el papel de la energía hidroeléctrica en la matriz energética renovable de América Latina y el caribe para el siglo XXI la energía hidroeléctrica es la energía renovable más utilizada en la región sin duda abastece casi la mitad de la demanda de la electricidad en toda Latinoamérica y el caribe de hecho casi el 60% y con la recuperación económica esperamos que la demanda regional de electricidad casi se duplique en las próximas dos décadas en ese sentido serán necesarias cuantiosas inversiones para acompañar esta demanda con generación y si bien la región tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo aún necesita diversificarla es por eso que los países tienen ambiciosos planes de inversión para incluir energía eólica y solar como saben la alta dependencia de la energía hidroeléctrica en algunos países aumenta los riesgos de los impactos de cambio climático mientras que la generación con combustible fósiles hace vulnerables las economías de los países a choques en los precios del petróleo para el bid el apoyo a la región en su transición energética es fundamental y es parte también fundamental de su visión 2025 dado que la región tiene una inminente y creciente necesidad de adaptación al cambio climático y de soluciones que ayuden con su mitigación para ello en esta sesión queremos conversar específicamente sobre dos preguntas cuál es la importancia de la energía hidroeléctrica en la matriz energética futura de latinoamérica y el caribe cuál es su papel contribuyendo a la transición energética y para continuar tenemos tres panelistas que nos darán una visión amplia del sector hidroeléctrico en centroamérica brasil y la región andina invito primero a andrés luis rodríguez osorio que es director del departamento de informaciones y estudios energéticos del ministerio de minas y energía de brasil cuenta con una licenciatura en economía y especializaciones en gerencia y en ingeniería económica y financiera por la universidad federal fluminense adelante por favor muchas gracias a todos me escuchan todos me escuchan se escucha bien y lo estamos viendo ok entonces quería aquí agradecer el convite del bid y de olad la figura de mi amigo alfonso blanco para externar en esta oportunidad la agenda para positiva que ministra de minas energía brasil viene conduciendo particularmente en un año desafiador para el brasil para el sector eléctrico brasileño y también en que se refiere a transición energética es un tema de crecente importancia para todos los países como sabemos el mundo está pasando por un proceso acelerado de transición energética y este proceso ya tiene y tendrá de forma una creciente impacto de toda orden para los países individualmente y para el conjunto también de comunidad internacional la transición energética ya es y va a ser cada vez más uno de los aspectos centrais en la formación de las estrategias nacionales de desarrollo en el perfil de inserción internacional de cada país y ella ya está afectando y va a afectar cada vez más los padrones de comercio investimientos, desenvolvimiento, integração de infraestructuras, cooperación y pesquisas de e-desenvolvimiento y el propio mundo del trabajo el Brasil tiene un territorio continental como ustedes saben con vastas riquezas naturales y condiciones climáticas y de fertilidad en el sol bastante favorables estas características dotaron el país de un significativo potencial de recursos energéticos renovados y este potencial fue aprovechadamente aprovechado por la economía brasileña a lo largo de su historia a partir del desenho y del redesenho de arcabotos legales y regulatórios bien como de políticas públicas también y de inovações tecnológicas así que el Brasil constituye un considerado parque hidroeléctrico interligado por un sistema de transmisión de eletricidad el cual permitió interconectar básicamente todo el continente europeo que va de Lisboa hasta Moscú de forma a resumir los eventos que envolvem el desarrollo hidroeléctrico brasileño merece que destaque un racionamiento de energía en 2001 que reveló la urgencia de se retomar los investimientos en generación y transmisión de energía eléctrica las alternativas, en tanto, eran relativamente limitadas con esto fue incentivada una importante ampliación del parque termoeléctrico estas nuevas usinas termoeléctricas, además de reducir la vulnerabilidad del sistema en los periodos de estiación, podrían ser implantadas más rápidamente que las nuevas hidroeléctricas un segundo evento fue la busca por retomar el planejamiento de medio y largo plazo necesarios para viabilizar nuevas hidroeléctricas en línea con el desarrollo de sistemas energéticos instrumentalizó-se, por primera vez en el país, el planejamiento energético integrado pasamos a tratar en conjunto y de forma comprensiva las fuentes y los usos tanto de energía primaria como de energía secundaria nomeadamente petróleo, gas, combustibles líquidos, biomassa, hidroeléctricas, eólica, solar, energía eléctrica, carvón, resíduos sólidos, eficiencia energética, energía distribuída, etc. retomó-se también el desarrollo de diversos estudios de inventarios hidroeléctricos de vacías y estudios de viabilidad de nuevas usinas sobre todo en regiones más distantes de los grandes centros de carga no bojo de este esfuerzo podemos citar o desenvolvimento de inventarios de proyectos importantes no Brasil nas vacías amazónicas no rio Xingu, Tapajós, e seus afluentes Juruena, Telespires, Madeira e seu afluente Aripuanã, Jari e Branco além de revisões de estudos de inventarios de rios como Araguaia, Tibagi, entre outros na perspectiva socioambiental, foram desenvolvidos estudos de impacto além dos estudos de avaliação ambiental integrada de bacias hidrográficas que buscaram fornecer um olhar mais abrangente sobre os impactos cumulativos e cinéticos das usinas planejadas esse amplo esforço ele produziu resultados conflitantes por um lado, projetos relevantes foram viabilizados como as usinas de Belo Monte, Rio Xingu, Santo Antônio e Giral, São Manuel, Telespires que juntamente com importantes troncos de transmissão eles vêm contribuindo significativamente para a segurança energética do país e a manutenção de uma matriz elétrica de baixo carbono por outro lado, esse desenvolvimento acirrou agudamente a oposição de novos projetos hidrelétricos no Brasil apontando sobretudo para os impactos sobre a biodiversidade a frágil governança pública e a falta de municípios do norte do país para receberem empreendimentos daquele porte além disso, também foi observado ao longo dos últimos anos um certo recrudescimento de diversos órgãos e organizações quanto ao licenciamento ambiental e até a autorização para a realização de estudos dos empreendimentos um terceiro evento mostrou-se absolutamente relevante na dinâmica de desenvolvimento da hidreletricidade no Brasil o advento de fontes renováveis não hídricas como o fenômeno de grande escala como a solar e a eólica fotovoltaica o que começou no Brasil timidamente nos tempos do Proinfa com incentivos a pequenas centrais hidrelétricas termoelétricas a biomassa e usinas eólicas no início dos anos 2000 ganhou força a partir de 2008 no rol de alternativas para a expansão da nossa matriz elétrica o Brasil dispõe atualmente de uma diversidade de recursos bem maior do que o século passado abrangendo hidrelétricas, grandes e médias pequenas termoelétricas carvão, gás natural, óleo combustível, diesel termoelétricas a biomassa bagaço de cana, biomassa florestal, biogás, eólicas, etc. E hoje, como nos encontramos aqui no Brasil? O papel das hidrelétricas vem perdendo o protagonismo no atendimento às crescentes necessidades de energia elétrica mesmo com um vasto potencial hidrelétrico nacional atualmente a energia hidrelétrica no país participa com 64% da matriz elétrica brasileira O potencial hidrelétrico ainda explorado tem sido cada vez mais difícil de ser aproveitado devido principalmente às dificuldades do licenciamento ambiental O resultado disso é que a oferta de energia hidrelétrica no Brasil não está conseguindo acompanhar o ritmo de crescimento da demanda por energia no Brasil o que tem causado um gradual perda de participação da hidrelétricidade na nossa matriz energética nacional Enquanto isso, novas fontes e tecnologias surgiram como alternativas competitivas e também renováveis para o atendimento da demanda de energia elétrica como a bioenergia, a energia eólica e a energia solar A matriz elétrica brasileira sempre foi dependente da fonte hidráulica e por isso, em anos de hidrologia mais desfavoráveis como essa que estamos vivendo hoje, a segurança energética pode ficar comprometida e os preços da energia elétrica se elevarem Nesse sentido é que buscamos estimular a diversificação da matriz elétrica As hidrelétricas conferem elevada flexibilidade para a operação do sistema no contexto de significativa expansão das fontes eólicos e solar Tidas como não despacháveis O principal instrumento nacional de planejamento de médio prazo se chama Plano Decenal de Expansão de Energia Na sua versão mais atual, o PDE 2030 aponta que a participação caia da hidrelétrica dos atuais 64% para 49% Trazem em sua cesta de oferta, candidata a 7 novas usinas hidrelétricas que de acordo com as perspectivas e informações atuais apresentam possibilidades de entrada em operação nesse horizonte Outras 15 hidrelétricas se mostram em condições de se viabilizar após 2030 Ao trazer uma nova abordagem sobre a consideração dos projetos hidrelétricos Na expansão do Plano Decenal de Energia 2030 se propõe intensificar o debate sobre o papel das hidrelétricas no Brasil A dificuldade de viabilização de novos projetos é um fato notório nos últimos anos Enxergar novos modelos de negócios, mapear as possibilidades para melhorar aproveitar o potencial remanescente e reconhecer a mudança da nossa matriz de energia elétrica Desculpa, matriz de energia elétrica são elementos chave para valorizar a importância das hidrelétricas no Brasil Bem, espero ter dado uma noção de como nós estamos pensando para o futuro Realmente existe uma perda de participação Mas nem por isso deixamos de valorizar a fonte hidrelétrica no país Ela vai ter um papel de protagonismo ainda nos próximos anos E esperamos realmente que elas possam ser fundamentais para abastecer o brasileiro De uma energia renovável, uma energia abundante E que, de certa forma, o Brasil possa contribuir em termos de estudo de caso Para os demais países da América do Sul, Latina e Caribe Que se encontram nesse evento no dia de hoje Queria agradecer as minhas palavras Não trouxe uma apresentação formal Mas espero que minhas palavras possam ter dado uma ideia De como o Brasil vem se comportando frente a essa crise E também as perspectivas para o futuro Muito obrigado Muito obrigado André Luiz Muito obrigado Os comentários que você fez E a comparação Que você disse ao início Em o sistema brasileiro De mover a electricidade Em um sistema interconectado equivalente Ao da Europa Movendo Electricidade desde Lisboa até Moscou É impressionante Mas muito real E também Como é real O alto porcentagem Arriba do 60% Que tem a participação De a generação hidroeléctrica Em Brasil Informação muito interessante E muito reveladora Muito obrigado A continuação Nos acompanha O ministro de Energia e Minas De Guatemala Alberto Pimentel Mata O ministro É mágister em Dereço Economia e Políticas Públicas Su experiência abarca As áreas corporativas Comerciales e energéticas O ministro foi Asesor legal De a Secretaria De Integración Económica Centroamericana E ademais E foi consejero legal De a Misão Permanente De a República De Guatemala Ante a Organização Mundial De Comercio Em Ginebra Adelante ministro Por favor Muchas gracias Ariel Muy buenos dias a todos Para mim é um gusto Poder compartilhar com vocês Na mañana de hoje Em este importante foro Para falar de um tema Que é verdadeiramente Que é o papel Que é o papel que joga A hidroelectricidade Dentro de nossas Matrices energéticas E no processo De transição energética Quero compartilhar Uma breve apresentação Com vocês Se me permitem Para ensinarles Um pouco De os números De mi país Talvez me podes Confirmar Ariel Se mira Em pantalla A apresentação Se ve bem A temos em pantalla Perfecto Bem O primeiro que quero Resaltar É que Guatemala É um país Donde A participação Dentro da A generação Eléctrica De as energias Renováveis É importante Ao dia Al ano 2021 Ao mês de agosto A energia Generada Este ano Pois proviene De um 70% De fontes Renováveis E dentro De estas Poderán apreciar Que a energia Hidroeléctrica Pois participa Com um 44% Del total De a energia Generada No país É É a A energia Hidroeléctrica É a principal Razão De porquê Nuestra matriz De generação É Mayoritariamente Renovável E dentro De as próprias Energias Renováveis Pois A hidroeléctrica Pois Supone Arriba Del 60% De la Generación Nuestra matriz É bastante Diversificada Tenemos Solo En el tema De las Renovables Pois Poderán ver En la pantalla Tenemos Presencia De energia Solar Fotovoltaica Energia Eólica Energia Geotérmica Biomasa Y biogás Pero la Hidroeléctrica Es por Mucho La que Mayor Parte O la que Cure La mayor Parte De esta Matriz Hidroeléctrica Es decir Es una Realidad Que Para Guatemala El Aprovechamiento De los Recursos Hídricos En la Generación De Energía Eléctrica Ha sido Y continúa Siendo Una Prioridad Y esto En la Siguiente Gráfica Lo pueden Ver De una Forma Muy Muy Clara En 20 Años Prácticamente Hemos Triplicado Como País La Potencia Instalada De Energía Hidroeléctrica De Poco Menos De 500 Megavatios De Potencia A Poco Más De 1500 Megavatios En Una Es En Cuestión De 20 Años Esto Se Ha Logrado No Solo O Particularmente Con Proyectos Que No Son De Gran Escala En Los Últimos Años Dentro De Este Dentro De 44 Plantas De Generación Hidroeléctrica Que Superan La Potencia De 5 Megavatios Y 56 De Tipo De Generación Distribuida Renovable En Su Conjunto Son Un Poco Más De 1500 Megas Y Esto Equivale Al 45 Por Ciento De La Potencia Efectivamente Instalada En Mi País Ahora Bien Si Bien La Participación Es Importante Como Lo Muestran Los Datos Si Bien Guatemala Tiene La Dicha De Ya Ser Un Uso Adecuado Un Aprovechamiento Adecuado De Este Recurso Importante La Realidad Es Que Nuestro Potencial Es Mucho Mayor Hay Estudios Que Datan Desde Los Años 80 Y 90 Que Estiman El Potencial Hídrico En El País Arriba De Los 6000 Megavatios Esto Significa Que Hoy Por Hoy Estamos Aprovechando Apenas La Cuarta Parte De Este Potencial Pero Significa También La Oportunidad De Hacer Pues Uso Efectivo De Este Recurso Disponible De hecho En La Fecha Todavía Se Están Construyendo Alrededor De 27 Proyectos Hidroeléctricos Por Un Entre Los Cuales Suman Alrededor De 245 Megavatios De Capacidad Nueva Estos Son Proyectos En Ejecución Que Se Espera Que Puedan Estar Pues En Funcionamiento En El Corto Plazo No Estamos Hablando De Más De Cinco Años Ahora Lo Importante Es Primero Reconocer Para Mi País Y Para La Región Latinoamericana Esto Es Una Realidad Que El Recurso Hídrico Está Disponible Guatemala Es Un País Bendito Con Gran Infinidad De Ríos Con Potencial De Generación Hidroeléctrica Y Es Por Tanto Desde La Formulador De Política Una Responsabilidad Seguir Potenciando Este Tipo De Inversiones Y La Realidad Es Que También Contamos Con Una Política De Largo Plazo Que Incentiva Este Tipo De Inversiones Y Contamos Un Marco Regulatorio Un Marco Legal Y Regulatorio Que Permiten Que Este Tipo De Infraestructura Se Desarrolle De Manera Eficaz Y De hecho Contamos Con Una Ley De Incentivos Para El Desarrollo Es De Proyectos De Energías Renovables En General Pero Que Sin Duda Potenciaría Mucho Las Inversiones En Energía Hidroeléctrica Básicamente Esta Ley Permite Algunos Incentivos Fiscales Que Van Desde Exoneraciones De Impuestos En La Importación De La Maquinaria Para La Construcción Del Proyecto Y La Operación Del Mismo Hasta Algunos Incentivos Durante La Etapa De Operación Algunas Exoneraciones De Impuestos Esta Es Una Ley Que Viene Desde El Año 2003 Y Que Ha sido Un Parte Aguas Ha sido Un Impulsor Importante De Las Inversiones En Energía Hidroeléctrica Sin Duda Sin Embargo Y A pesar De Que Aún Hay Hidroeléctricas En Construcción Lamentablemente Debo Decir Que El Ambiente En Esta Coyuntura No Consideramos Ser Más Propicio Para Incentivar Este Tipo De Proyectos Es decir Deberíamos Hacerlo Pero La Circunstancia En Guatemala No Nos Está Permitiendo In Iniciar Proyectos Sobre Todo Proyectos De Determinada Escala En El Futuro Cercano Y Esto Deviene De Algunos Factores Prácticamente Relacionados Con Con Conflictividad Social En Comunidades Rurales Y Esto Es Algo Que Quisiera Detenderme Unos Minutos E Invitar A La Reflexión Porque Estoy Seguro Que Estos Problemas Que Estamos Enfrentando En Mi País Pues De Alguna Forma Son Para Irlo Superando El Primero De Estos Retos Creo Yo Tiene Que Ver Con Una Falacia O Con Un Mal Entendimiento Y Aunque Todos Reconocemos De Que Los Recursos Hídricos Pertenecen A Todos Pertenecen Al Estado Así Es Constitucionalmente En Mi País Existe Un Mal Entendido De Que La Energía Generada A Partir De Recursos Hidroeléctricos O Hídricos Perdón Pues No Debería Ser Cobrada Si El Río Es De Todos La Energía Debería Ser Gratuita Esa Es Una Falacia Que Se Repite Mucho En Mi País Pero La Realidad Es Que Las Inversiones Para Aprovechar El Recurso Disponible Y Transformarlo En Energía Eléctrica Tienen Un Costo Y Son Costos Considerables Y Por Tanto Son Costos Que Tienen Que Ser Pues Pagados Y Este Pequeño Dato O Esta Pequeña Explicación Que Todos En Este Panel Entendemos Muy Seguramente Pues Ha Costado Mucho Y Cuesta Mucho Hacerlo Entender En Algunas Comunidades De Mi País O En Algunos Foros De Mi País Hay Otro Otra Dificultad Técnica Que Es La De La Escala Guatemala Tiene Pues Prácticamente Treinta Años De No Construir Una Hidroeléctrica De Un Tamaño Considerable La Última Que Se Construyó Fue La Hidroeléctrica Chicsoy En La Década De Los Ochentas Que Es Una Hidroeléctrica Pues Para Mi País Grande Pues Es De 300 Megavatios Pero De Ahí Las No Se Ha Construido Algo Más De 60 O 80 Megavatios Y Aún Es Mercado Porque Aunque Yo Creo Y Todos Podemos Creer Aquí Que Es Importante Incentivar También Los Los Proyectos Pequeños La Realidad Es Que La Escala Es Necesaria Cuando Desde La Parte De Formulación De La Política Necesitas Asegurar El Recurso Y El Recurso Energético Base Para Manejar Un Sistema Pequeñas Hidroeléctricas De Filo De Agua O Pequeñas Hidroeléctricas De Embalses De Regulación Diaria No Nos Permiten Como Sistema Asegurar La Potencia Y La Energía De Base Para Servir Al Mercado Y Tendremos Que Buscar Mecanismos Que Nos Permitan Ese Tipo De Inversiones De Nuevo En El País Es Un Reto Grande Y Luego Hay Otra Realidad Que Debo Decir Que Hay Que Enfrentar Y Es Que Aunque La Energía Hidroeléctrica Se Produce Donde Está El Río Y Normalmente Esos son Comunidades Rurales Y En Mi País Algunas Veces Esas son Comunidades Aisladas Y Que Han Tenido Menos Oportunidades De Desarrollo Que Otros Regiones Del País Les Voy a Poner Un Caso Particular El Departamento De Alta Verapaz En Mi País Es Un Departamento En El Norte Tiene Más De Mil Megavatios De Capacidad De Potencia Instalada Hidroeléctrica Y Sin embargo Es El Departamento Con Menos Cobertura Eléctrica Apenas Uno De Cada Dos Hogares En Alta Verapaz Cuenta Con El Servicio De Energía Eléctrica Y Eso Que No Es Culpa De La Planta Generadora Que No Es Culpa Y No hace Y Lógico Potenciar Este Tipo De Que La Solución Tiene Que Ser Integral Tenemos Que Pensar En Electrificación Rural En La Mejora De Las Rades De Transmisión Y De Alguna Forma Encontrar Mecanismos Para Que La Persona Que Habita En Comunidades Cercanas Al Proyecto Hidroeléctrico Encuentren Un Beneficio Directo De La Instalación Del Mismo Y El Último De Los Retos Importantes Es Que Es Un Compromiso Y Es Una Norma Aplicable En Guatemala Que Sin Embargo No Ha Sido Reglamentada Aún Esa Dificultad Ha Entorpecido Algunos Procesos Administrativos Y Es Algo Que Estamos Trabajando En Resolver Porque Si No Asumimos Estos Retos Lamentablemente Ese Potencial Del Que Les Hablé Antes No Vamos A Poderlo Aprovechar En El Corto Plazo Con Eso Concluyo Mi Mi Presentación Ariel Y Por Supuesto Un Honor Y Un Gusto Poder Compartir Con Ustedes Muchas Gracias Ministro Siempre Un Placer Escucharle Y Esta Situación Que Actualmente Se Enfrenta En Guatemala No No Es Una Excepción Para El Resto De La Región Hemos Aprendido Que El Desafío De Desarrollar Nuevas Infraestructuras En El Sector Hidroeléctrico Está Muy Vinculado También A La Gestión En La Parte Social En La Parte Ambiental Y Obviamente Como Consecuencia De Eso Tiene Un Impacto Importante En La Forma En La Que Estos Proyectos Se Desarrollan Y En El Potencial Desarrollo De Proyectos De Esta Naturaleza En La Matriz De Generación De Toda La Región Muchas Gracias Por Sus Comentarios Vamos A Pasar Ahora A La Presentación De El Un Momento Por Favor Aquí Tengo Un Problema Con El Sistema Perfecto Muy Bien Entonces Finalmente Quiero Pasar La Palabra A José María Romay Viceministro De Electricidad Y Energías Alternativas De Bolivia Ingeniero Civil De Profesión Cuenta Con Una Maestría En Administración De Empresas Y Es 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 Un País Con Mucha Experiencia En Todo El Tema De Generación Hidráulica Y Nos Vamos A Ver Muy Beneficiados Con Los Comentarios Que Tenga Para Esta Sesión Buenas Tardes A Todos Buenas Tardes Ariel Y A Todos Los Que Están Participando En El Evento Primeramente Agradecer Al BID A Olade Al IHA Por La Organización De Este Evento Que Es Un Tema Importante Y Para Nosotros Como Bolivia Las Hidroeléctricas Forman Parte De Nuestra Matriz Y Del En Potencial Que Existe En El País Bien Yo Quisiera Compartir Con Todos Ustedes Una Breve Presentación Preparada Para Para Esta Oportunidad Me Confirman Por Favor Si Pueden Ustedes Lograr Ver La Presentación Quizás Ya se ve Perfecto Y En Formato De Presentación Adelante Muy Bien Entonces Voy a Iniciar Bien Como Verán En Bolivia Hay una Composición De La Matriz Energética Que Básicamente A lo Largo Del Tiempo Ha Ido Cambiando Desde Los Años 80 En El Que Teníamos Una Predominancia Con La Generación Hidroeléctrica Que Constituía El Mayor Porcentaje De Generación En El País Pero Paulatinamente Con El Desarrollo De La Industria De Hidrocarburos Y Del Gas Con Las Reservas Encontradas En El País Y Todo El Desarrollo De La Exploración Y Exportación Esta Generación Hidroeléctrica Ha sido Superada Por La Generación Termoeléctrica Porque Había Grandes Volúmenes De Gas Disponibles Para Poder Implementar Este Tipo De Tecnología Y Fundamentalmente Por El Bajo Costo Y La Y El Tiempo Corto Que Se Necesita Para Poder Instalar Termoeléctricas En El País Hoy En Día Por Ejemplo Tenemos Las Turbinas Que Funcionan A Gas Con Un Porcentaje De Un 33.7 Por Ciento El Ciclo Combinado Que Es Una Nueva Tecnología Que Hemos Instaurado Rumbo A Transición Energética También Con Un 35.9 Por Ciento Todavía Tenemos Algunas Plantas Que Generan A Dísel Con 1 Por Ciento De Participación Y La Biomasa Que Se Ha Incrementado En Los Últimos Dos Tres Años Con 1.6 Por Ciento También En Las Energías Alternativas Hemos Apostado Mucho Por La Energía Solar Y Eólica Que Juntamente Hacen Un 4.4 Por Ciento Y La Parte Hidroeléctrica Tanto De Pasada Como De Embalse No Se Constituye En Aproximadamente Un 23 Por Ciento Esto Hace Parte De La Matriz Eléctrica Que Tenemos Actualmente Con Datos A Diciembre Del 2020 Tenemos Una Capacidad Entonces Instalada En El País De 3.177 Megavatios Sin Embargo Es Importante Resaltar Que Hoy En Día Las Termo Eléctricas Participan En Un 71% De Toda Esta Capacidad Instalada También Es Importante Mencionar Que Estos Datos A Diciembre 2020 Y Han Cambiado Sustantivamente Hoy en Día Tenemos Cerca 3.500 Megavatios Instalados Ya Incorporando Más Ciclos Combinados Más Energía Solar Y Más Energía Eólica Asimismo En Bolivia Como País Tenemos Un Enorme Potencial Y Sobre Todo El Potencial Hidroeléctrico Es Por eso Que Bolivia Se Encuentra Apostando Por las Energías Renovables En Este Caso La Energía Hidroeléctrica Y Como Verán En La Diapositiva Tenemos Actualmente Tres Proyectos En Ejecución El Primero De Ellos El Proyecto Migillas Que Va Incorporar Al Sistema Una Potencia De 203 Megavatios La Inversión Importante Es De Cerca 450 Millones De Dólares También Tenemos El Proyecto Que Está En Ejecución El Proyecto Ibirisu Con 290 Megavatios Con Una Inversión También De 555 Millones De Dólares Y Una Pequeña Central También Que Es El Cóndor Con 1.5 Megavatios La Inversión En Este Tipo De Central Es De 6 Millones De Dólares En Total En Este Quinquenio Es decir Hasta El 2025 Se Van A Poner En Operación Estas Tres Plantas Hidroeléctricas Incorporando Nuestro Sistema 495 Megavatios De Energía Renovable La Inversión Supera Ligeramente Los Mil Millones De Dólares Sin embargo Hay que Resaltar Que Hoy en Día Bolivia Tiene 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 Una Capacidad Instalada De Cerca 3500 Megavatios Sin Embargo La Demanda Interna En El País Está Alrededor De 1600 Megavatios Quiere Decir Que Hoy Bolivia Posee Un Excedente De Capacidad En Generación De Energía Eléctrica Que Ha Sido Diseñado Para Poder Hacer Un Intercambio O Inclusive Exportar Energía Eléctrica A Los Países Vecinos Como El Brasil Y La Argentina Que Tienen Grandes Demandas Anuales De Energía Eléctrica Sin Embargo Bolivia El 2018 Obtuvo Los Resultados De La Actualización De Potencial Tiroeléctrico En El País Dando Como Resultado Un Potencial Aprovechable De 54 Gigavatios Quiere Decir Esto Que Bolivia Todavía Está Desarrollando Menos Del 5% De Este Enorme Potencial Y Es Básicamente El Mayor Potencial Que Tenemos En Este Tipo De Tecnología Hoy Estamos No Solamente Ejecutando Proyectos Hidroeléctricos Los que han Visto Sino Que Estamos Estudiando Una Cartera De Proyectos Hidroeléctricos Por más De 7 Gigavatios Es decir En estudio Actualmente Estamos Con 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 Cartera De 7 Gigavatios Que Pronto Van A Pasar Seguramente A La Priorización Y A La Fase De Financiamiento Y Posterior Ejecución Cabe Resaltar Que De Estos 7 Gigavatios Uno Un Proyecto Es Más Del 50% Y Estamos Hablando Del Proyecto Binacional Que Se Estudia Con Conjuntamente Brasil Este Proyecto Tiene Más De 3.5 Gigavatios En La Alternativa Ya Seleccionada Y Se Va A Ir Desarrollando En Su Siguiente Etapa Porque La Etapa Por Ahora Es La Etapa De Inventario De Este Proyecto Binacional Con Brasil También Es Necesario Resaltar Que Debido A Las Fuertes Inversiones Que Representan Este Tipo De Tecnologías Nosotros Vamos Avanzando En Función De La Demanda Interna Y Una Vez Que Tengamos Las Interconexiones Que Están Ahora En Planificación Y Ejecución Con Argentina Y Con Brasil Pensamos Que El Desarrollo De Los Proyectos Hiroeléctricos Va A Ser Más Acelerado Porque Vamos A Tener La Demanda De Los Países Vecinos No Solamente La Demanda Interna En Bolivia Asimismo Nosotros Consideramos Que La Hidroelectricidad En Bolivia Debe ser Uno De Los De Las Tecnologías A Desarrogarse Durante El Siguiente Quinquenio Y Durante Los Próximos Años Porque Hay Una Enorme Potencialidad De Bolivia En Tema De Aprovechar El Gas Para Otro Tipo De Utilización Para Otros Usos Para La Industrialización Y También Para La Venta Al Mercado Externo En Este Caso El Gobierno Nacional Apoya Todas Las Iniciativas Para Desarrollar Las Energías Alternativas Y Las Energías Renovables Como Es La Hidroelectricidad Y Permitir Darles Otros Usos Al Gas Que Está Disponible En Territorio Boliviano Entendemos También Que Cumpliendo Los Compromisos Que Tenemos Para El Cuidado Del Medio Ambiente Es Prioridad También Fundamental La Descarbonización Y Aquí Quiero Resaltar Que La Hidroelectricidad Juega Un Rol Importante En Este Acometido Permitiendo A Bolivia Llegar A Las Metas Comprometidas En Los Plazos Establecidos A Través De La Hidroelectricidad Con Esto Con Estos Comentarios Y Esta Pequeña Presentación Quedo Atento A Cualquier Consulta Atento A Cualquier Comentario Que Tenga Gracias Mariel Muchas Gracias Vice Ministro Romay Muy Interesantes Los Comentarios Que Usted Nos Hacía Acerca De Ese Extraordinario Potencial Que Actualmente Se Tiene En Bolivia Para Avanzar En La Agenda De Hidroelectricidad Hidroelectricización Pero Que No Solo Tiene Implicaciones Para El País Propiamente Sino También Para Lograr Una Mejor Interconexión Regional Como Este Gran Proyecto Que Comentaba De Naturaleza Regional Entre Brasil Y Bolivia Tenemos En El Ánimo De Cumplir Con El Tiempo Que Está Disponible Diseñado Para Esta Sesión Diez Minutos Para Preguntas Y Respuestas Voy A Hacer Una Pregunta A Cada Uno De Ustedes Les Pido Que Por Favor Puedan Dar Su Respuesta En Un Espacio De Tres Minutos Para Darle El Espacio También A Cada Uno De Ustedes Tres La Primer Pregunta Que Tengo Es Para André Luis De Brasil Brasil Se Comentó Que Tiene Dos Terceras Partes De Electricidad Que Proviene De Las Hidroeléctricas Esto Sin duda Ha Causado Recientemente Una Vulnerabilidad Grande Del Suministro Debido A Los Impactos Del Cambio Climático Y Bueno No No Es La Excepción Brasil Sino También Varios De Los Países De La Región ¿Qué Medidas Está Tomando El País Para Adaptarse Y Cuál Es El Rol Que Ven Para Las Hidroeléctricas En el futuro Obrigado Pela Pergunta É Muito Importante Muito Pertinente Com a Redução Relativa Da Capacidade De Armazenamento Do Sistema Frente O Crescimento Da Demanda Que Acrescente Penetração De Fontes Renováveis Geração Variável Não Controlável Como Eólica Fotovoltaica A Possibilidade De Flexibilidade Operacional Das Hidroelétricas Vem Ganhando Importância No Sistema Elétrico Brasileiro E É Isso É Que O Brasil Vem Atuando Ainda Mudanças Regulatórias E Operativas No Sistema Elétrico Brasileiro Podem Favorecer O Desenvolvimento De Tecnologias Já Utilizadas Em Outros Países Como No Caso As Usinas Reversíveis Trazendo Como Vantagens A Com Um Ou Ambos Reservatórios Fora Do Curso D'água Entretanto Deve-se Considerar Eu Acho Que O Baixo Crescimento Da Capacidade De Armazenamento Por Hidroelétricos Nos Últimos Anos No Brasil E O Fato De Que A Maior Parte Do Potencial Inventariado Ainda Não Explorado Estar Na Amazônia Região Mais Sensível Do Vale Ressaltar Que Esses Empreendimentos Na Amazônia Apresentam Significativa Capacidade De Geração Então Estamos Trabalhando Para Viabilizar Esses Projetos Como eu Falei Como eu Disse Na Minha Fala Nós Temos Sete Grandes Projetos Em Carteira E Mais Quinze Depois De 2030 Capazes De Entrar No Sistema Elétrico Brasileiro Para Fortalecer Essa É Nossa Expectativa Obrigado Muchas Gracias André El tema Sin duda De vital Importancia Para La Región Dado Que Estos Fenómenos Podrán Aumentar Su Ocurrencia En Los Próximos En Las Próximas Décadas Ministro Pimentel Guatemala Ha logrado Avances Importantes En El Incremento De La Participación Renovable Como Usted Mencionaba Y Tiene El Objetivo De Incrementar Aún Más Esa Participación De La Electricidad Renovable Que Se Tuvo En Guatemala En 2020 Principalmente La Generación Hidroeléctrica En Ese Contexto ¿Cuál Es El Rol Que Ven Ustedes Para Las Hidroeléctricas En La Matriz guatemalteca En Los Años Por venir Muchas Gracias Ariel A ver Guatemala Al igual Que El Resto Del Mundo Está Un Proceso De Transición Energética Estamos Buscando Formas De Hacer Más Limpia Nuestra Matriz De Generación Siempre Salvaguardando La Responsabilidad Que Tenemos De Asegurar La Disponibilidad Del Recurso Y La Asequibilidad Del Mismo Para Los guatemaltecos En Este caso La Energía Hidroeléctrica Tiene Que Jugar Un Papel Y Voy A Partir De Una Premisa Que Es Muy Lógica Lo Juega Porque Es El Recurso Que Tenemos Disponible En El País Hablé De Un Potencial De 6.000 Megavatios Demanda Actual De Energía Eléctrica En Mi País Y Siempre He Creído Yo Que La Política Más Eficiente Es La Que Hace El Mejor Uso De Los Recursos Que Están Disponibles Eso No Hace Obstáculo A Que Estemos Desde La Formulación De La Política Incentivando Otro Tipo De Tecnologías De Transición Como Lo Es El Gas natural Evidentemente Y La Participación De Más Renovables Pero Reitero Un poco A lo Que Presenté Antes La Verdad Es Que La Única Forma De Que Podremos Aprovechar Ese Potencial Hídrico Que Tenemos Es Si Resolvemos Antes Los Problemas Relacionados Con La Conflictividad Ese Esa Esa Venia Social En Mi País A este Tipo De Proyectos Hoy Por Hoy No Existe Y No Existe Por Lo Que Falta Información En Algunos Casos Aprovechamiento Del Recurso Sin Que Las Comunidades Aledañas A Esos Proyectos Tengan El Beneficio De Tener Energía Eléctrica Tenemos Que Resolviendo Eso Tenemos Que Resolver El Tema De La Conflictividad Para Poder Promover Proyectos Nuevos Mi Aspiración Es Que Probablemente En La Próxima Década Ya Estemos En Condiciones De Generar Proyectos Hidroeléctricos De Escala Importante Y Aquí Hay Un Proyecto Que No Escapa De Mi Mente Ni Escapa Del Plan Que Estamos Trazando Como País Y Es El Aprovechamiento Del Río Más Caudaloso Que Tiene Mi País Que De hecho Es Un Río Fronterizo Con México Que Es El Río Usumacinta Que Tiene Un Potencial Hidroeléctrico Y Comentarles Pues Que Ya Estamos En Primeras Comunicaciones Con Las Autoridades Mexicanas Para Pues Ver Si Es Factible El Desarrollo De Ese Proyecto Ahora Bien Ese Proyecto Solo Hace Lógica Y Solo Hace Posible Si Terminamos Las Inversiones En La Red De Transmisión Necesarias El Esumacinta Es Muy Caudaloso Pero Hoy Por Hoy No Tiene Líneas De Transmisión Cerca Entonces Nada Nos Son Complejos Y Las Soluciones Por Tienen Que Ser Integrales Pero Tenemos Que Desde La Formulación De La Política Dejarlas Delimitadas Para Que Lo Podamos Ver En Nuestra Vida Gracias Muchas Gracias Ministro Pimentel Viceministro Romay Sabemos Que Bolivia Está Implementando Varios Proyectos Hidroeléctricos E Incluso Hemos Apoyado La Inversión En La Central De Misikuni En Vista De La Transición Energética ¿Cómo En Su País Están Coordinando Esto Con La Expansión De Otras Fuentes Renovables Gracias Ariel Efectivamente Bolivia Está Implementando Lo Que Es La Transición Energética Y Esto Para Nosotros Es Un Proceso Que Debe Ser Interactivo Y En Sinergia Con Todos Los Actores No Solamente El Sector Eléctrico Boliviano Sino Los Actores Fundamentales De Las Comunidades De Los De Los Lugares Donde Estos Es Desarrollo De Estas Energías Se Van A Ejecutar Estos Esfuerzos Para El Desarrollo De Puentes Renovables En Nuestra Matriz Energética Nacional Están Enmarcados Dentro La Constitución Política Del Estado En El caso De Bolivia Y Dentro Lo Que Es La Agenda Patriótica Boliviana 2025 Estos Estos También Se Encuentran Acorde A Los Compromisos Que Bolivia Ha Asumido A Nivel Mundial Para Para Comprimiento De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Y La Protección Y Preservación De Nuestra Madre Tierra Es Así Que La Expansión De Otras Fuentes Renovables Representa Los Aspectos Más Importantes Para Asegurar El Suministro Continuo Confiable Y a Bajo Costo En Armonía Obviamente Con La Madre Tierra Para Todos Los Bolivianos Es Por Eso Que No Solamente Para Nosotros Los Proyectos Hidroelécticos Están En Desarrollo Sino Que Estamos Realizando La Planificación Y Desarrollo De Otros Tipos De Tecnologías Como Ser La Solar En La Que Bolivia Cuenta Con Un Enorme Potencial De Radiación Solar Sobre Todo En El Altiplano Boliviano Que Se En Cuentra A Más De Cuatro Mil Metros Sobre El Nivel Del Mar Y También Recursos Energéticos Provenientes De La Energía Eólica Que Sobre Todo En La Zona De Santa Cruz En El Departamento Santa Cruz Son Enormes Potenciales Es Así Que Bolivia Está Diversificando La Instalación De Diferentes Fuentes De Energía Provenientes De La Solar Eólica Y También Existe Potencial Geotérmico En El Sur Del País En El Sudoeste Del País Y Es Por Eso Que Estos Sistemas Al Aprovechar Su enorme Potencial Y Estar Disponibles En Distintas Regiones Del País Los Estamos Implementando Porque Hay Una Política De Diversificación De La Matriz Eléctrica Con Los Recursos Disponibles Que Están En A Lo Largo De Todo El País El Día De Ayer mismo Inauguramos Un Parque Eólico En Departamento De Santa Cruz De 39.6 Megavatios Y La Anterior Semana De 14.4 Megavatios Incorporando Este Tipo De Tecnologías En Más De 50 Megavatios A Nuestra Matriz Eléctrica También En El Departamento De Oruro Hemos Inaugurado A Principios De Este Año 50 Megavatios Que Completaban Los 100 Megavatios En Total Que Aprovecha La Energía Del Sol En Este Caso Son Plantas Solares Photovoltaicas Y Justamente En Ese Entendido En El Marco De La Política De Diversificación Se Se Tiene Una Coordinación Con Estos Actores Fundamentales Que Son De Las Regiones Que Tienen Una Enorme Diversidad En El País Sin Embargo Existen Desafíos Como En Todos Los Países De La Región Sobre Todo Desafíos De Las Políticas Y Las Reglamentaciones Con Relación A Las Consultas Previas A Las Consultas Con Las Comunidades Que Normalmente Son Afectadas Por La Implementación De Proyectos Y Sobre Todo Por La Implementación De Proyectos Donde Las Superficies Ocupadas Son Más Grandes No Estamos Hablando De Proyectos En Este Caso Hidroeléctricos Con Embalse Sin Embargo Estamos Conscientes Que Para Incorporar Este Tipo De Tecnologías Renovables De Otras Fuentes Que Muchas Veces Son Intermitentes Tenemos Que También Incorporar A la Par Tecnologías Como La Energía Hidroeléctrica Con Embalse Que Da El Respaldo Fundamental Para Que Podamos Implementar También Este Otro Tipo De Fuentes Intermitentes Con Esto La Planificación Nacional Busca Cumplir El Cambio De La Matriz Energética Actual Y También Cumplir Los Compromisos Que Tenemos Suscritos Y Que Somos Parte En El Ámbito Internacional Entonces Nuestra Matriz Eléctrica Al 2030 Será Predominantemente De origen Renovable Con Con Incorporación De Energías Alternativas Muchas Gracias Muchas Gracias Vice Ministro Romay Hemos Llegado Al Final De Esta Sesión Justo A Tiempo Estamos Muy Bien Coordinados Para Las Siguientes Dos Actividades Agradezco A Los Tres Por Su Amable Atención Por Su Tiempo Y Por Sus Muy Interesantes Comentarios Acerca De La Visión De Estas Actividades En El Sector De Hidrogeneración En Cada Uno De Sus Países Y Sus Regiones Tenemos Aún Dos Sesiones Más Donde Discutiremos Los Desafíos Para El Sector En La Región Y Los Marcos Regulatorios Y Normativos Que Deberían Apoyar La Gestión De Estos Proyectos Vamos A Seguir Conectados Y Le Regreso La Palabra Ana María Ana María Por Favor Muchísimas Gracias Al Panel Que Acompañó Esta Primera Sesión Vamos Ahora Pasar A La Segunda Y Siguiente Sesión Que Estaremos Abordando Donde Estaremos Conversando Sobre Los Desafíos Del Sector Hidroeléctrico En La Región Y Para ello Estamos Contando Con La Moderación De Eddie Rich CEO De IHA Y A Quien Cedo La Palabra Para Que De Inicio Esta Conversación Introduciendo A Los Miembros Thank you Anna Malia Thanks everyone for this opportunity It's a real pleasure to be here I'm the CEO of the International Hydropower Association and thanks for joining for this important panel on challenges of the hydropower sector I think as you know and you heard from IHA President Roger Gill earlier this meeting is aligned with the World Hydropower Congress and so please do register for that it's free and you can catch up on demand with all the sessions that have gone on so far most of them there are still a few left as well some exciting stuff very relevant to the discussions that you've been having and will continue have in this forum the whole Congress actually has highlighted some really interesting and important opportunities and challenges which will be discussed in more detail in this session from the Latin American point of view in terms of opportunities of course there's never been a stronger global consensus on climate change and that that's tremendous opportunity for us but net zero targets from governments and companies we've got huge green stimulus packages many of them from your own governments and they're being developed and they're looking for projects and of course I have to highlight the work that IHA and the Inter-American Development Bank did together on modernization potential in Latin America and that's identified over 70 gigawatts of hydropower capacity in need of modernization in the region challenges right that's what we're here to discuss I mean I just broadly point out three quickly the market incentives are not there for hydropower so we've got to look at market rewards that for for grid balance if we're just going to put in more wind and more solar without backup I'm afraid we're going to also be piling up potential blackouts for the future secondly of course hydropower has higher capital costs and lead-in times which makes it easier for short-term thinkers to look for other alternatives and thirdly we've got to make sure that hydropower is not written off as non-sustainable and I'm delighted that there's been some discussion and there will be more in the next session on the hydropower sustainability standard that was launched last this month earlier this month at the beginning of the congress so this session we're going to look at from different angles what are the contribution to the renewable energy mix are there social environmental challenges how urgent is the need for rehabilitation and modernization of existing hydropower and what technical innovations can help well I've got a presenter and three excellent panellists to help discuss these issues let me turn first of all to the presenter for this session Arturo Alcazon is the IDB lead on hydropower good friend of ours at the energy division of the Inter-American Development Bank Arturo please can you paint a picture of the broad challenges you've got 15 minutes I warn you because we're running against time if you're too long I'll turn on my camera and encourage you to wrap up thank you Arturo thank you Eddie for the welcome I will share my presentation please let me know if you can see it yes can say well thanks Arturo thanks bueno yo voy a hablar de los desafíos del sector hidroeléctrico y es una presentación general de la región que puede dar un punto de partida para la discusión posterior primero creo que es necesario enfatizar nuevamente el rol que tiene la hidroelectricidad para latinoamérica la la curva la figura de la izquierda muestra el desarrollo de la hidroelectricidad desde 1970 donde se tenían 19 gigawatts instalados hasta la fecha donde tenemos cerca de 200 gigawatts instalados se ha multiplicado por 10 pero también la figura muestra dos cosas que la hidroelectricidad no ha dejado de crecer y vemos eso año tras año que en promedio se instalan dos a tres gigawatts de hidroeléctrica por año o entran en operación y también que la hidroelectricidad ha representado constantemente alrededor del 50% de la capacidad instalada ahora se ha reducido un poco con la entrada de otras renovables la figura de la derecha muestra que existen países que dependen de la hidroelectricidad incluso un 100% como es el caso paraguayo o países que tienen muy por encima del 50% esta dependencia es positiva y negativa por un lado es positiva porque han tenido energía barata de bajo costo para desarrollarse pero que ahora puede generar riesgos particularmente con relación a los cambios en el clima la evaluación hidroeléctrica de los últimos 20 años o la evaluación de la evolución de la matriz energética eléctrica regional en los últimos 20 años muestra la entrada de un nuevo actor y es un nuevo actor al que le damos la bienvenida que son las energías renovables variables solar y eólica aún están por debajo del 10% en la región pero si esperamos que se incremente y es aquí que la hidroeléctrica empieza a jugar un rol importante como un complemento casi perfecto a la entrada de energía renovable variable las hidroeléctricas pueden ser la batería del sistema tenemos hidroeléctricas con embalses estacionales embalses mensuales que permiten dar una flexibilidad al sistema para la entrada de estas energías renovables variables en ese aspecto latinoamérica está mucho mejor posicionada que otras regiones que han tenido que ver entrada de energía variable sin tener este almacenamiento ya instalado de alguna forma ¿qué va a pasar en la próxima década? y este es un análisis del Energy Path que el BID realiza con periodicidad que es un análisis del crecimiento de la demanda proyectada si hemos visto que la pandemia tuvo un impacto un decrecimiento del 3% en la región y que eso recién se retomaría volveríamos a un nivel prepandemia al 2024 pero se espera que el crecimiento de la demanda retome su ritmo anterior estamos hablando de un crecimiento de 2,8 a 2,9% anual en la demanda de electricidad para poder cubrir este esta demanda aquí se ve cuál sería la oferta y ese análisis también la fuente es el Energy Path que hace la división de energía ese análisis está basado en los planes de expansión de los países es una recopilación de los planes de expansión de los países ahí podemos ver dos tendencias claras por un lado las fuentes fósiles con excepción del gas natural decrecerían se retirarían de la matriz por otro lado las fuentes renovables continuarían creciendo y particularmente la fuente solar eólica van a tener un rol muy importante en nuestra matriz los planes de expansión muestran aún un crecimiento para la hidroeléctrica de 1,3% y ese crecimiento es menor al que hemos tenido en décadas pasadas donde estaba alrededor del 2 o 3% aún así eso significa la entrada de 15 gigawatts por lo menos entre 15 a 40 gigawatts dependiendo del factor de planta de energía hidroeléctrica todas estas nuevas hidroeléctricas deben ser sostenibles y deben ser planificadas diseñadas y construidas con los más altos estándares pero qué pasa después del 2030 y esto ya ha sido mencionado en algunas de las de las conversaciones anteriores tenemos que pensar en una ruta hacia emisiones neta cero el gráfico es de IEA y es del reporte net zero by 2050 y muestra los diferentes hitos que deberíamos alcanzar para llegar a descarbonizar el sector energético y eventualmente la economía esos hitos involucran por ejemplo la electrificación del transporte electrificación de sectores industriales y también la entrada masiva de energía renovable esa entrada masiva de energía renovable incluye energía hidroeléctrica la IEA también prevé un rol preponderante para la energía hidroeléctrica en la descarbonización ellos tienen una estimación mayor a la que nosotros tenemos ellos prevén que 26 gigawatts podrían instalarse hasta el 2030 en la región pero cuáles son los desafíos entonces en este contexto el primero es un desafío general es un desafío de flexibilidad del sistema que significa que vamos a vivir y vamos a operar en un mundo mucho menos controlable antes la mayor parte de los sistemas eléctricos de la región eran termo e hidro una combinación termo e hidro con diferentes porcentajes y había bastante control centralizado de la generación vamos a tener que acostumbrarnos a que el control tal vez va a ser más descentralizado mucha más generación distribuida mucha más generación variable muchas cargas que antes eran del sector de hidrocarburos como el transporte van a pasar a ser cargas eléctricas y van a añadir algunas variables de complejidad al sistema eso no significa que no sea un desafío que no podamos resolver la tecnología está avanzando a la par que avanzan los desafíos tecnologías de control tecnologías de medición digitalización el segundo desafío que tiene la región es el envejecimiento del parque hidroeléctrico como mencionó Edi hemos hecho un estudio junto con la IHA para estimar las necesidades de inversión en la región y son 70 gigawatts que deberían modernizarse en la próxima década y con una inversión de cerca de 30 billones de dólares y el último desafío tal vez el más importante es el cambio climático un poco lo que menciono de la flexibilidad lo que decía un incremento de variabilidad oferta y demanda variables nuevas cargas debemos crear un sistema de precios e incentivos que valoren las tecnologías que pueden añadir soluciones para la flexibilidad aún va a ser necesario el desarrollo de proyectos hidroeléctricos Greenfield y también podemos pensar en almacenamiento por bombeo esas son las hidroeléctricas que tienen dos embalses un embalse superior y uno inferior y donde se puede bombear agua del embalse inferior al superior en horas de baja demanda o en horas de exceso de generación esta es una tecnología que ha sido ampliamente utilizada en el mundo está ganando nuevo interés a nivel global y en Latinoamérica aún no la hemos aprovechado entonces es un tema que debemos comenzar a explorar el envejecimiento del parque hidroeléctrico algo de lo que mencionaba la mitad de las hidroeléctricas en Latinoamérica tienen más de 30 años un tercio de las hidroeléctricas tienen más de 60 o más de 40 años y en algunos países el porcentaje de hidroeléctricas que ya tiene más de 20 años o en las cuales se debe empezar a pensar algún tipo de modernización eléctrica o electromecánica ya supera el 80% el caso de Argentina el caso de México el caso de Venezuela entonces las inversiones de modernización tienen que ser parte de los planes de inversión tienen que ser parte de la planificación como decíamos estimado las necesidades de inversión en la región son 31 billones menciono en gráfico pero ahí hay un par más que serían las hidroeléctricas con baja necesidad de modernización el BID también ha preparado una visualización de las necesidades de inversión para modernización de cada país ahí está el sitio web y yo lo voy a poner en el chat y ahí pueden ver más detalles otro tema importante dentro de de las soluciones para los desafíos que vemos es la digitalización y la digitalización puede entrar en cualquier etapa de un proyecto hidroeléctrico desde ayudar la fase de planificación y diseño estamos hablando de imágenes satelitales por ejemplo modelados 3D de las hidroeléctricas la fase constructiva y la fase operativa por ejemplo sensores para la seguridad de presas incluso sensores para el manejo hidrológico de toda la cuenca y la predicción y los pronósticos comerciales de la operación de las hidroeléctricas esto también pueden verlo en una nota técnica que hemos desarrollado y voy a poner el vínculo completo en el chat por último el cambio climático que lo mencionaba brevemente el cambio climático es tal vez el desafío más importante y la hidroeléctrica tiene una relación bidireccional por una parte puede ayudar a resolver parte del cambio climático puede servir por ejemplo para reservatorios de agua agua para riego agua potable manejo de inundaciones pero al mismo tiempo las hidroeléctricas se ven afectadas por los cambios en la hidrología estos cambios son localizados es muy difícil poder generalizar y decir toda la región va a sufrir un efecto X o Y en algunos casos se ve incrementos de precipitación se ven épocas de lluvia más intensas lluvias más concentradas se ven periodos de sequía más largos pero es muy difícil generalizar es clave que se hagan estudios puntuales por cuenca por central en centrales existentes y en centrales nuevas el cambio climático también puede acelerar los procesos de sedimentación que es un aspecto clave en hidroeléctricas ya existentes entonces resumiendo y antes de que Edi prenda la cámara para decirme que ya debo terminar el primero las hidroeléctricas van a jugar un rol clave en la descarbonización del sector hidroeléctrico primero proveyendo energía renovable de bajo costo segundo apoyando a otras energías renovables que están entrando ya en el sistema y que van a ir creciendo a un mayor ritmo las nuevas hidroeléctricas deben ser resilientes al cambio climático es decir se debe considerar el riesgo de escenarios hidrológicos de cambio climático y el riesgo de desastres exacerbados por cambio climático en su análisis y deben ser sostenibles en todo el concepto amplio de sostenibilidad es necesario modernizar y digitalizar los activos existentes y la digitalización provee de una gama de oportunidades para mejorar la planificación la operación y mantenimiento la seguridad de precios también es necesario pensar en nuevos marcos regulatorios no solo para las hidroeléctricas sino para todo el conjunto de soluciones en el sector eléctrico y energético es necesario pensar cómo vamos a crear los incentivos para que las soluciones que necesitamos entren al sistema y sean remuneradas adecuadamente y por último el cambio climático existe una relación con las hidroeléctricas muy cercana pero es un tema que debemos pensarlo desde el inicio desde la planificación de los proyectos y también en su operación y mantenimiento del lado del BID apoyamos varios proyectos hidroeléctricos recientemente la mayor parte de ellos como pueden ver en la lista son proyectos de modernización donde hemos apoyado la modernización total de algunos proyectos o parcial en algunos casos y creemos que vamos a seguir apoyando este tipo de proyectos siempre considerando su sostenibilidad y su resiliencia muchas gracias muchas gracias Thank you, Arturo, you've set out from a very strong evidence base, not only the challenges, but you've pointed the direction in the way that governments can actually deal with this more in the planning. Thank you very much for that, and I thank you for keeping very well to time. So, good. I have three excellent panellists. If they could please turn on their cameras while I just introduce them. We have Jorge Rivera Staff, who's the National Energy Secretary in Panama. Nice to meet you, sir. And we have Gabriel Aguelo Rios, who's the Vice Minister of Electricity and Renewable Energy in Ecuador. Thank you, sir, for joining us. And Dr. Paolo Frankel, who is the Head of Renewable Energy Division at IEA, and is an old friend of our IHA. Eddie, I'm here, but my video is blocked by the host, so if you can enable that, you will see my face as well. Very good. A little message to the host, please. Can we see Paolo's beautiful face? Right. You have eight minutes each. Again, if you're too long, please forgive me if I'm rude enough to turn on my camera to encourage you to wrap up. But with that, may I turn, first of all, to Mr. Jorge Rivera Staff to tell us about the challenges in Panama. Señor. Thank you. Thank you, Eddie, for the opportunity. And greetings for everyone in this Congress, and thank you to the IDB for this opportunity to share some ideas and concepts about the challenges and opportunities for hydropower in our region. I'm going to change to Spanish to make it a little bit more factible in the ideas that we wanted to share with you. So, efectivamente, como se ha planteado en este evento, en este panel, y por supuesto en la información que nos compartía Arturo, saludos, el relevante en relación al gran potencial que tiene la energía hidroeléctrica en el mundo, en nuestra región, pero no solamente en el caso nuestro, pues el potencial, sino el rol que ha jugado hasta ahora en América Latina la energía hidroeléctrica. Y es para dar un poquito de contexto en el caso nuestro en Panamá, pues no es la excepción. Nosotros tenemos alrededor de un 46% de nuestra capacidad instalada, de nuestra matriz de generación eléctrica, es hidroeléctrica. Sin embargo, con ese 46% producimos alrededor del 65% de nuestra energía eléctrica, ¿no? Por la optimización del sistema que se hace y por la gran cantidad de precipitación que tenemos, sobre todo en los meses de invierno. Sin embargo, nada más para dar un dato adicional de nuestra matriz energética, no de la matriz eléctrica, sino de la energética, alrededor de un 15% de la misma viene de hidroenergía, ¿no? Ahí de ahí la importancia, no solamente a nivel de la matriz eléctrica, sino incluso de la propia matriz energética, incluyendo el consumo para transporte, que en nuestro caso, en nuestros países somos normalmente importadores de productos derivados del petróleo. De esta capacidad instalada que tenemos, es alrededor, para tener una idea del tamaño y las magnitudes de nuestro país, esto tenemos alrededor de, son 1750 megawatts de capacidad instalada, de la cual alrededor de 16%, o sea, casi la mitad de nuestra matriz eléctrica es de hidroeléctricas de embalse, que tienen capacidad de embalse mensual más allá de un mes, y el resto, pues el 30%, son 1130 megawatts alrededor de, son los hidro de pasada, o a filo de agua. Así que ahí hay una gran importancia en la forma en la que gestionamos y se despachan estas mismas, estas plantas, aunque ambas sean, esto tenga una fuente hidroeléctrica y para nosotros es importante. Nosotros históricamente hemos tenido un sistema, como decía Arturo, hidrotérmico, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ya hoy en día tenemos mayor penetración de energía eólica y solar, alrededor del 7% de nuestra capacidad instalada es eólica, y el 8% es capacidad solar fotovoltaica a nivel de parques solares. Nosotros generamos alrededor de 10 gigawatts al año, esa es más o menos la producción anual, como les decía, pues alrededor del 66% de la misma viene desde la hidroeléctrica. Sin embargo, ya para ir, digamos, aterrizando en los conceptos y abrir el debate, nos parece importante, como lo vemos nosotros, pues hay grandes oportunidades para desarrollar la energía hidroeléctrica en nuestros países o para potenciar la misma, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista regulatorio y de mercado. Y antes de eso, nada más comentarles, miren, en el caso nuestro, el potencial identificado preliminarmente para desarrollar nuevas plantas de generación hidroeléctrica, de acuerdo a nuestras cuencas hidrográficas, estaría alrededor de 2.300 megawatts adicionales, ¿no? Para que tengamos ese contexto, hoy en día tenemos alrededor de 3.700 megawatts de capacidad instalada total. Estaremos en un potencial de 2.300 megawatts adicionales, solamente hidrodeconstrucción, pero esto es técnicamente, ¿no? De hecho, ante nuestro regulador tenemos alrededor solamente de 500 megawatts de nueva capacidad instalada de generación hidroeléctrica para los próximos años en diversas fases, ¿no? En estudios, en constitución de los fondos y tal, pero en realidad, incluso un poco como no, muy similar a lo que nos manifestaba el ministro Pimentel de Guatemala, la verdad es que la mayoría de este potencial de desarrollo técnicamente de capacidad hidroeléctrica no lo vemos factible con las condiciones actuales, y no me refiero a condiciones actuales del COVID, sino las condiciones actuales de la sociedad panameña por las mismas razones socioambientales que nos manifestaba en el caso de Guatemala o como el resto de América Latina, no solamente para proyectos hidroeléctricos, para grandes proyectos de infraestructura, estamos viendo este tema a nivel mundial, ¿no? Esta resistencia de las comunidades a el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. En este caso, pues, consideramos que haciendo un proceso de sensibilización, de capacitación, de información, con rendición de cuenta y participación ciudadana, podríamos, digamos, pasar, entrar en una nueva era de desarrollo hidroeléctrico en los próximos años, en su rol de fuente de energía para descarbonización, pero con una capacidad de almacenamiento, pero, pues, de una forma integral. En este momento, pues, es muy difícil en cualquiera de nuestros países desarrollar ese potencial técnico y Panamá no es la excepción. Sin embargo, con la capacidad existente que tenemos y un poco más, como les decíamos, esos 500 megawatts que tenemos más o menos identificados y que han presentado solicitudes formales ante nuestro regulador para los próximos años, podríamos verlo desde el punto de vista técnico, como ya nos adelantaba Arturo, o las oportunidades desde el punto de vista regulatorio. También, ¿no? Ahí destacando muy positivamente el informe reciente que publicó la Agencia Internacional de Energía por relación a la hidro, como tal, esas oportunidades que estamos viendo es un insumo importante que estamos tomando en cuenta dentro de nuestra visión. ¿Cómo lo vemos? Pues, técnicamente, como decía, pues, ahí está la oportunidad del almacenamiento, perdón, del bombeo, ¿verdad? De la modernización de ciertas plantas hidroeléctricas a través de bombeo, hasta la modernización, el punto de vista electromecánico, como también nos mencionaba Arturo en la presentación anterior, pues, la tecnología hidroeléctrica tiene más de 100 años de haber realmente, estar bastante madura, o sea, hemos visto muy poco avance tecnológico, innovación, ahí creo que hay una gran ventana de oportunidad en cómo potenciar o aumentar la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas con las mismas, digamos, reservas de agua o con las mismas plantas o presas que tenemos, ahí tal vez habría una oportunidad importante de desarrollo a nivel de ingeniería y de innovación con lo que hablábamos de la digitalización de los procesos y la optimización pudiera ser desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista regulatorio, ¿verdad? Por supuesto, está la posibilidad de reformular los mecanismos de remuneración de mercado para las plantas hidroeléctricas por una serie de servicios que prestan en este nuevo esquema de transición energética. Eso también se comenta en el informe de la Agencia Internacional de Energía y nosotros en Panamá lo vemos como una oportunidad. De hecho, estamos, no solamente para la hidroeléctrica, sino en general para las energías renovables pendientes ya de hacer algunos ajustes en los próximos, en el corto plazo para aumentar realmente la remuneración de lo que en nuestro caso es la potencia firme para las renovables y en este caso las renovables las hidroeléctricas de pasada. Este nuevo abordaje o mecanismo regulatorio permitiría en todo caso aumentar los ingresos por ese tipo de servicios que se prestan en este caso en potencia firme pero también otra serie de servicios auxiliares que las plantas hidroeléctricas podrían estar brindando al sistema en esa complementariedad que nos hablaba también Arturo sobre la complementariedad entre la hidro y la solar y la eólica que en nuestro caso pues en Panamá el periodo de verano entre mediados de diciembre y el mes de abril es donde baja los caudales hidroeléctricos pues se potencia completamente la actividad eólica y solar así que hay complementariedad total como muchos otros países y ese tipo de abordaje sistémico regulatorio no unidad o tecnología por tecnología sino haciendo esta mejora de abordaje regulatorio y de mercado sistémicamente pues también daría una oportunidad para impulsar no solamente estos proyectos de modernización de las hidroeléctricas haciéndolos viables comercialmente o financieramente sino también el desarrollo de proyectos adicionales nuevos así que ese es un poco lo que nosotros lo vemos evidentemente adicional al impacto o a los desafíos socioambientales y técnicos que estamos mencionando también está el reto del cambio climático y no voy a abundar en eso ya Arturo lo explicó pero en el caso podría dar un testimonio del caso nuestro del impacto del cambio climático al sector hidroeléctrico en Panamá en el año 2019 tuvimos un año muy seco uno de los años más secos para una de nuestras grandes plantas hidroeléctricas en nuestras cuencas y en ese año no tuvimos el impacto del fenómeno del niño de lleno fue una formación ahí mixta hay evidencia que nos permite establecer que ese año seco fue en gran parte por uno de los primeros señales o impactos del cambio climático y pasamos de tener un promedio entre 65% de generación hidroeléctrica normalmente en un año a en el 2019 tener solamente 45% de generación hidroeléctrica y lo vimos claramente como se redujo desde el punto de vista de reducción de las de las precipitaciones sin embargo al año siguiente el año pasado en el 2020 tuvimos el otro el otro extremo del cambio climático que fue recibir los huracanes Eta y Ota en el mes de noviembre del año pasado en los cuales tuvimos una gran cantidad de precipitación con esto el rompimiento de récords de precipitación pluvial en periodos de 24 horas durante esos días del mes de noviembre del año pasado que tuvieron un gran impacto en alrededor de 8 de nuestras hidroeléctricas en el área del occidente del país que generaron daños en alrededor de 10 millones de dólares solamente en la parte de daños directos a la infraestructura sin contar las pérdidas comerciales en el mercado que recibieron estas plantas y el mercado en sí con el aumento del costo del mercado ocasional porque estas plantas no pudieron generar y por lo tanto tuvieron que ser reemplazadas por plantas más caras de acuerdo a nuestro diseño de mercado de despacho entonces vimos los dos extremos en un periodo de tiempo de cerca de año y medio tanto la sequía como el aumento desproporcionado de la precipitación y ahí entonces la importancia de tener las medidas de adaptación al cambio climático que necesitamos para nuestro sector de energía eso es uno de nuestros compromisos que incluimos en el NDC que enviamos en diciembre del año pasado tener un plan nacional de adaptación para el mercado eléctrico y ya con eso cierro realmente esto muchas gracias por la oportunidad queríamos compartir algunas ideas de cómo estamos viviendo y por supuesto está todo integrado estas líneas de acción en nuestra agenda de transición energética que estamos formulando de aquí al próximo año muchas gracias cuando escuchas sobre climate change que es muy real challenge que tenemos que adapt a regulación para el social y ambiental as bueno i hope we come back to some of the resistance you have had and I hope that mechanisms like the new hydropower sustainability standard are opportunities to demonstrate sustainability and are opportunities to integrate into your regulation how the only acceptable hydropower going forward is sustainable demonstrably sustainable hydropower I'm very conscious of course your country is bordering it's a neighbour to Costa Rica where we have the San Jose Declaration which covers a lot of these issues about sustainable hydropower and makes a strong expression to world leaders that we want to take next month to the UN summit so this is very much relevant to this region with that I want to thank Jorge and I'd like to turn to the Vice Minister Gabriel Aguero it's a delight to have you from Ecuador and please paint us the picture Stenio Vice Minister Muchísimas gracias y un saludo cordial a todos los panelistas a Arturo del BID a Jorge Rivera Secretario Nacional de Energía de Panamá a Pablo Franco y quisiera empezar dándoles un saludo cordial a todos de ustedes a nombre del Ministro de Energía y Recursos Naturales del Ecuador Juan Carlos del MEO y empezar un poco mi intervención que más o menos está ratificando todos los conceptos y principios que lo han señalado tanto Arturo en su presentación del BID cuanto Jorge en su experiencia en Panamá como hemos visto el mundo entero está sufriendo los estragos del sobrecalentamiento global que además de provocar impactos como la desaparición de glaciares y la subida del nivel del mar ocasionan otros cambios climáticos que impactan a la infraestructura eléctrica de nuestros países lo que obliga a que se adopten medidas concretas que permitan mitigar los estragos que este fenómeno está provocando es así que al establecer políticas que aporten a la transición energética no debe ser considerado solamente como un objetivo de cumplimiento sino más bien en una herramienta que permita cambiar el sistema energético mediante la erradicación del uso de combustibles fósiles y la introducción de generación basada en energía renovable que priorice el aprovechamiento del gran recurso que existe en nuestro planeta el agua la transición energética no debe limitarse solamente al cambio de centrales contaminantes por aquellas de energía renovable sino que debe instaurarse en un verdadero cambio de paradigma en toda la cadena desde la demanda a la producción a través de las diferentes redes de transmisión distribución la generación distribuida la eficiencia energética y la seria consideración de la resiliencia en el planeamiento frente al cambio climático parte fundamental del proceso de transición energética es el desarrollo de infraestructura hidroeléctrica misma que representa la primera fuente renovable de la región y según los datos que nos daba Arturo va a ser por largo tiempo la primera fuente renovable de toda Latinoamérica ya que seguirá abasteciendo en gran parte la demanda de electricidad por encima de otras fuentes renovables que han comenzado a ingresar de manera importante como son la solar y la eólica debido a la topología y a los regímenes hidrológicos con los que cuentan América Latina y el Caribe estas regiones se convierten en grandes potencias de generación de energía hidroeléctrica nuestro país ha sido privilegiado geográficamente y cuenta con una muy alta potencialidad de este recurso energético que bordea los 22 mil megavatios de los cuales se han desarrollado hasta el momento 5 mil 100 megavatios a la fecha el país cuenta con una matriz eléctrica predominantemente renovable que alcanza el 92% de participación de la cual el 90% es energía que proviene del aprovechamiento del agua y un 2% de puentes de energía renovable no convencional todavía esto es muy pequeño pero justamente el país ha empezado a potencializar la energía renovable no convencional en cuanto a capacidad la capacidad instalada hidro es el 70% de la total tenemos aproximadamente 7 mil 300 megavatios de capacidad instalada de la cual pues 5 mil 100 son es hidroeléctrica es importante en este cambio que estoy manifestando señalar que se ha adjudicado ya el desarrollo de una central eólica de 110 megavatios y una central fotovoltaica de 200 megavatios el sector eléctrico ecuatoriano actúa bajo una planificación sectorial en los ámbitos de generación transmisión y distribución es así que dentro del plan maestro de electricidad vigente en su capítulo de generación se prevé la incorporación hasta el año 2031 y fixen la cantidad tan importante de aproximadamente 3 mil 900 megavatios de generación hidroeléctrica al sistema nacional interconectado y con grandes proyectos incluso diseñados que muy pronto serán licitados para su desarrollo esto dotará la o asegurará una energía suficiente para el país acorde con las necesidades del crecimiento de la demanda eléctrica nacional pero debemos estar claros al mismo tiempo como se ha señalado ya aquí la incorporación de esta nueva generación pues sí ocasiona ciertos riesgos debido al cambio climático pueden haber muchos muchas afluencias muy grandes o periodos de sequía muy intensos que puede afectar la operatividad normal de las centrales hidroeléctricas y que esto va a ser un tema común en toda la región este el ecuador continúa pues incorporando generación de acá futuro mediante lo que denominamos procesos públicos de selección que buscan impulsar la participación de actores privados mediante procesos competitivos y transparentes y condiciones favorables me voy a permitir señalar algunos de ellos que están que muy pronto sobre todo en generación hidráulica en el próximo año los estaremos lanzando a estos concursos uno se llama el proyecto hidroeléctrico cardenillo de 600 megavatios que va a ser concesionado por un plazo de 30 años en este proyecto se estima una inversión de 1300 millones de dólares el lanzamiento a este concurso se lo hará en el primer semestre del año 2022 luego viene el mayor proyecto hidroeléctrico que se desarrollará en el país que se denomina Santiago de 2400 megavatios este también va a ser un proyecto concesionado por un plazo de 30 años se estima una inversión de 3000 millones de dólares y su lanzamiento será en el cuarto trimestre del 2022 como habíamos señalado dada la amenaza del cambio climático para nuestras centrales hidroeléctricas se potencia el desarrollo de otras fuentes renovables para mejorar la seguridad energética es así que en noviembre del presente año se licitará también un primer bloque de energía renovable no convencional de 500 megavatios que alcanza una inversión de 875 millones de dólares y cuyo lanzamiento promocional se realizó el día de ayer 20 de septiembre igualmente como aporte a la transición energética el desarrollo de tres bloques de energía renovable adicional hacia el futuro que son más o menos 1200 megavatios más el estado ecuatoriano como aporte al proceso de transición energética y a la descarbonización también ha promocionado el día de ayer el proceso para la selección de un sistema de interconexión eléctrico al sistema petrolero ecuatoriano el mismo que se autoabastece con generación térmica a diésel esta línea de transmisión que se va a licitar va a integrar a todos estos campos petroleros con una inversión de aproximadamente 400 millones de dólares este proyecto permitirá aportar con energía renovable de las puentes hidroeléctricas al sector eléctrico petrolero reemplazando así el uso del diésel en la generación hidrocarburífera y en el corto plazo también impulsaremos la incorporación del sector camaronero al sector eléctrico como estrategia de eficiencia energética y descarbonización ¿Puedo please ministro if you can just wrap up thank you ok ok el ecuador está encaminado en este proceso de transición energética y está comprometido en apoyar con importantes esfuerzos en la búsqueda de garantizar el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna buscando la armonía y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza bien y para finalizar me parece que en el tema de discusión y que es de interés para la región dada la volatilidad de la energía hidroeléctrica en toda Latinoamérica y en nuestro país así también como la volatilidad de las energías renovables es indispensable potenciar la integración y las interconexiones internacionales entre nuestros países para así mejorar la seguridad y calidad del servicio muchas gracias thank you senora vice ministra that was again a very clear explanation about the integration possibilities between the variable renewables and the and indeed other energy electricity sources that you have and and hydropower if we had more time it would have been lovely to hear a bit more about the other part of integration integrating within the region and the interconnectivity potential there maybe we'll be able to come back to that in the second round let me now turn in the interest of time to Dr. Paolo Frankel a friend from the International Energy Agency head of the Renewable Energy Division I'm sure you're going to tell us a little bit about the major report you've just done thank you Paolo so okay muchas gracias Eddie disculpen voy hablar en inglés so excellencies ladies and gentlemen thank you very much to OLA the IHA and BID for giving these opportunities to speak at this ministerial meeting now I'm trying again to share my screen let's hope it will work this time Eddie can you just tell me confirm that this is excellent so fantastic so thank you very much in this my short speech I will try to put this in the global picture and obviously in the framework of our net zero emission roadmap that was already mentioned by Arturo thank you but also of our special hydropower market forecast report that we just published at the end of June let me show this slide this is another slide of the net zero emission roadmap because I think this summarizes incredibly well the role of renewable electricity in the transition in the net zero emission tradition globally today electricity is still dominated by fossil fuels in 2050 90% of electricity generation is from renewable sources the main part of which no surprise from solar PV and wind because they're the cheapest but a very important share is from hydro and other dispatchable renewables but it's mainly hydro and a little bit of bioenergy and in our roadmap the hydropower global capacity would need to double by 2050 in order to be on track with net zero emission global targets so plus another 1,300 gigawatt in the next 30 years now just double compared to a 20 times growth of solar and wind fundamentally important was mentioned by everybody is to not just provide low-carbon electricity but to provide the necessary flexibility to power system to integrate in a cost-effective and secure way such huge amount of variable solar and wind in 2050 the need for flexibility will augment by a factor of four and in some regions not everywhere but in some regions the role of hydropower will be crucial now with this in mind unfortunately what do we see for the next 10 years coming and this is the result of our special market report that I mentioned where that we published on the 30th of June there is growth in the next in this decade we see additional 230 gigawatts of hydro capacity coming online in the world but this is substantially less than in the last decade and unfortunately the biggest drops are in China and in Latin America for the reasons that many of you listed in this session and also in the previous session and this is a remarkable issue in the moment where we see that actually the growth of hydropower should accelerate and also its capability to give more flexibility should accelerate which means not only we would need more new greenfield installations but we would also need to modernize the existing plants in order to improve the flexibility needs and this has been mentioned by many now in our work we have also an accelerated case and indeed we think that the additional hydropower installation could augment substantially by 40% if we had three main policy objectives streamlining of permitting increasing affordable financing and a better visibility on revenues for projects under development in particular in wholesale market unfortunately however this is still very and much lower than the need for our net zero emissions which we estimate would need more than 450 almost 500 gigawatt of hydro deployment in this decade globally we are definitely far away now the sector has faces many challenges but basically it boils down to three main which were mentioned by you all one thing that maybe was not always mentioned is that the financing well first of all the deployment potential for new greenfield is mainly in emerging and developing countries it is not in advanced countries this is well known now the problem is that in those countries in many cases both the developers and the utilities can be financially strained and some of these countries have been impacted by the COVID crisis more than other places in the world and this is something that we sometimes tend to underestimate so this is challenge number one challenge number two where we have wholesale electricity markets there is too much uncertainty to invest and there is a lack of visibility over remuneration which does not trigger enough investment in modernization and pump storage pump storage was mentioned several times the existing wholesale market do not provide enough certainty for pump storage and nonetheless we know that pump storage could be extremely beneficial in particular in combination with solar PV because massive amount of solar PV without doubt will lead to situations in certain seasons where there is an excess of solar to demand the third it was mentioned several times sustainability is crucial today one major factor of uncertainty in our view is these processes of very long environmental permitting and also social acceptance issues which make investment extremely risky and sometimes very long and create cost overruns robust sustainability standards are strongly needed in the view of the IEA and I would like to commend again here the very good work on sustainability of hydropower standards that the council and the sustainability hydropower council and the IHA have been doing I think this is one of the most advanced attempts for a thorough process of multi stakeholder involvement and having transparent principles to obtain what Eddie said before there is no more excuse in the future the new hydro will only have to be sustainable and possibly we should also intervene on existing assets in the phases of modernization so I will finish with these seven key policy priorities that the IEA has provided in the special market report first of all not in your region in your region it's very clear that hydropower is very prominent but if we look at globally only 30 countries over the world have direct policies with targets and incentives on hydropower and this is to be compared with more than 150 for solar and wind number one so bring it very up to the policy agenda second enforce robust sustainability standards with streamlined rule regulations third emphasize this notion of electricity security we still under evaluated what these means in the transition we are going to many uncertainties also climate change impact they were mentioned as well and electricity security will have an immense value so if this has an immense value we should reflect this through remuneration mechanism and try to value what the impact and the benefits of hydropower are maximize the flexibility some of you showed Alturo I think was showed the graph with the ages of the power plants in the region indeed many plants need modernization and when this modernization is done it should be optimized for providing flexibility pump storage we mentioned affordable financing is a crucial point in developing economies we have published another report recently on financing and emerging economies believe me the money is not going where it should be with these exactly in emerging and developing economies in the world there is not a lack of money overall but it is not necessarily going the right direction and last but not least it has not been mentioned too much there are multiple benefits of hydropower as you know better than me most of the dams are not producing energy and we need to find ways where the value the multiple benefits that value of hydropower brings in terms of water resource management is also reflected in the energy sector I would stop it here but of course I will welcome any questions may come even in Spanish but I will continue responding in English thank you thanks Paolo I want to thank the International Energy Agency for undertaking such an important piece of evidence based work to push those important recommendations which apply at the global level and in many cases as you say are very relevant to Latin America you have also woken up the world helped slap around the face of all these people who are going to Glasgow in November and said guys we are not on track you may not love hydropower but we need a hell of a lot more of it we need to build in the next 30 years the same as we built in the next 120 and we have to make it sustainable look we 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 running out of time I have been allowed special dispensation by the organisers to ask you a quick round of questions each no more than 30 seconds please can I ask you all to turn your cameras on and let me turn first of all to Jorge and you spoke a lot about the in Panama a lot more wind a lot more solar is that trend going to continue what how do you use the energy transition agenda to integrate those three just 30 seconds please yeah gracias gracias efectivamente la agenda de transición energética busca tener una hoja de ruta integral que permita entonces aprovechar las oportunidades que nos dan la eólica la solar la hidroeléctrica la geotérmica todas verdad desde el punto de vista de mercado y ahí lo importante es eso tener la hoja de ruta clara en la cual todos podamos alinear realmente desde la política pública la hoja de ruta para todos super thank you I'm really wishing good luck with that agenda it's a really important signal for the rest of the region and indeed wider than that senor vice ministro I touched upon it you spoke a lot again about that renewable mix getting the best out of the renewables together but can ask you about plans for integration interconnectivity within the region are there plans in Ecuador for more regional interconnectivity of the grid of the grid Yes it's very important your question Eddie we are interconnected with Colombia since 17 years we have important transactions with Colombia and a very small with Peru is in process of developing a 500 kV and the idea is integration from Colombia to Chile la import and you know the benefits of integration and more in a scenario of energy variability in which we have a fundamental and I think that we have to enhance it in important Thank you Thank you Senora Vice Ministro and now Paolo you touched upon this but technical innovations to get the most out of hydropower you touched upon much more possibility from pump storage what else is out there first I want to reinforce what the other speakers said portfolio of technologies and interconnections are two key pillars now what I would add in terms of innovation is the immense potential of digitalization one and the second is the potential of hybrid solution in many places in the world we are testing hybrid solar PV hydro plants this is an additional thing which brings a lot of benefits both for the local and the regional perspective these two other keywords I would add to the debate here thank you thank you all three panelists thank you Arturo who set the scene so well I think all of these themes are reflected hopefully in the San Jose declaration on sustainable hydropower one of my colleagues will put a link to that in the chat please do go in have a look at that from Thursday you will be able to express your support it would be fantastic to have strong support as we take that message to Glasgow in November particularly from governments I've taken up two more than my time apologies for that thanks again to my excellent panelists and presenter back to you Anna Marie thank you very much thank to to the panel for this second session very interesting and we are going to third session where we are going to talk about related to the framework for the development of the energy hydro electric that is resilient to climate this session will moderate by Michelle Jalak who will start the session introducing the members of the panel Michelle the floor is thank you Anna Marie and good afternoon to all well when we talk about energy in the energy energy it is central to think the rules associated to the innovative and regulatory of the sector and as mentioned in the previous the system is even more important with the economic value of flexibility if it is to complement the variability of other renewable sources like solar and eolical it is the need to adapt as consequence of climate change so there are many questions and many topics to discuss the regulatory normative in our region is prepared to permit and promote the use of hydroelectricity to face the challenge to guarantee flexibility the service that hydroelectricity can provide to the system is correctly valued what incentives in the market allow a greater penetration of renewable sources balanceadas by renewable energy so it is a huge pleasure moderating this session sobre marco normativo y regulatorio donde discutiremos ejemplos de marcos normativos favorables para incentivar el desarrollo de energía hidroeléctrica y para empezar yo voy a cambiar a inglés para dar las bienvenidas a Debbie Gray para la presentación inicial de la sesión Debbie Gray has recently joined the International Hydropower Association as climate policy manager she's a professional engineer who has worked for over 25 years in the field of energy and sustainable development including a length career at Hydro Quebec as a major hydropower utility in Canada her extensive experience cover a variety of subjects areas related to other generation include pollution control environmental management and energy efficiency welcome Debbie and the floor is yours you have 15 minutes for your presentation thank you thank you very much Michelle and I'll try my best to stick within the 15 minutes I will just go ahead and share my screen can you confirm that you can see my screen correctly yes that's perfect perfect thank you very much so it's really my honor to represent the IHA here at this and do the kickoff of this third part of the session there's an advantage of being one of the last people to speak but there's a little bit of a disadvantage and unfortunately the disadvantage is that some of the messages that I had prepared may not seem all that original because in fact I will be repeating some of the messages that we've heard so far but I think actually that's a good thing because it shows that we in the hydropower community are very much aligned on some of the key points so first of all what is the IHA the IHA is the voice of sustainable hydropower at the international table where our membership based organization and our members share a common purpose to build a world where energy and water needs are supported by sustainable hydropower what I'll be presenting to you today is basically a report which was released during the World Hydro Congress a couple of weeks ago called the Hydro 2050 report basically the main message of this report again it repeats what we've heard throughout the session so far but it comes at it from a more global perspective basically the main message is that hydropower needs to increase capacity by at least 850 gigawatts by 2050 in order to two key aspects of this report first of all why do we need the 850 gigawatts and second of all what are the main policy recommendations of the report in order for us to get there now the report is available online it's the link is here but of course you can find it fairly quickly on the IHA website first of all why do we talk about 850 plus as we the electricity sector counts for about a quarter of all greenhouse gas emissions most importantly though looking forward as other sectors like industry building and transportation are increasingly electrifying in order to carbonize therefore electricity demand will continue to grow even if we put into a place enhanced energy efficiency measures what I'm showing you here is a projection done by ARENA the International Renewable Energy Agency and it's looking forward to where we can limit global warming to 2 degrees what is really interesting in this scenario from looking from 217 up to 250 is that there will be a great growth of wind and solar I'm sure there will be a substantial need for 850 additional gigawatts of hydropower and what is interesting is that hydropower will increasingly shift from providing baseline base load as it has in many systems especially in Latin America but it'll increasingly shift to enhancing the system flexibility to provide the ancillary services that are so needed to support the increased penetration of wind and solar PV energy 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 is another organization which are looking towards these scenarios looking into the future and one common thread is huge growth of rain huge growth of solar but a need to have a flexible generation source to back that and the best and lowest cost flexible generation source is hydropower so what we have done in the study is we've taken a look at okay what is the installed capacity worldwide what is in the pipeline in other words what are the projects which have already been announced or construction for which construction has started then we looked at the remaining technical potential based on a literature review and what we can see is we've identified that basically what is in the pipeline is about 500 a little bit more than 500 gigawatts so to meet that 850 number there is an additional 300 gigawatts which is going to be needed now this of course is looking at a global scale and you can see much of the growth potential is actually in Africa as well as in East Asia and the Pacific now if we take a quick look at this region the Latin American and Caribbean potential by subregion I'm going to show some results of a study which was done by the IDB and I want to give a little bit of the caveat in that the numbers here don't necessarily represent what is socially or economically feasible and some of the numbers need to be updated so my point is not to give you a portrait of what is the potential in your region but more to show an image which shows that even though hydro is part of the DNA which we heard earlier of the region there is still great opportunity for growth what I'm going to present next or what are the specific policy recommendations which are grouped in these six categories now again I'm sorry but there will be a little bit of overlap of what we heard previous speakers say and I'm also I want to stress that I'm not saying that these policies don't exist already and I'm not coming here to tell the region what they have to put in place what I just want to do is give you a more global general perspective on what are some of the policy recommendations which can help us move towards the 850 gigawatt hours of hydro that we need first of all we have to plan for a low carbon future now as we're moving to greener grids with more and more variable sources of electricity like wind and solar these sources can be constructed relatively easily and often they are the cheapest option they can be constructed in a period of three maybe five years if we add to that the big growth of distributed energy resources such as rooftop solar grid operators must integrate all these variable renewable supplies grid stability as we heard earlier is assured by ancillary services much of the ancillary services today are provided by hydroelectric or thermal power plants as they're phasing out fossil fuel they're going to be provided more and more we need these low carbon sources to help provide the flexibility and stabilize the grid however hydro has a much longer development time we're looking at more like 10 to 15 years so we have to start planning now to take into account not only the growth that we're going to need in the hydro as a baseline but more specifically the hydro that we're going to need to provide that much needed flexibility if not grid operators will be looking to dispatch other options such as gas peakers which can also be built relatively quickly and in many different areas the second point that I want to make here is that when governments are in a rush to add green energy to the grid and that is in and of itself a very good news often this is done through competitive procurement processes and usually they say okay we want renewable energy but we want it now so therefore show us some projects where we can put energy online in the next three to therefore when we are looking at greening the grids and adding more sources to them we must take into consideration the long lead times which are required for hydro development second of all according to the IEA which we just heard about investment hydro needs to double to about 100 billion dollars a year to help meet the objectives of the agreement now it's really hard to get financing for hydro because it's high capital expenditure with very long return periods typically in the past hydro resources were developed by vertically integrated utilities often they were publicly owned and those system operators understood the benefits across the whole system and were prepared to accept the higher cost nowadays in deregulated markets that's a little bit more challenging so that we have to make sure that the flexibility that hydropower provides is both recognized and remunerated appropriately therefore we need to provide better long-term visibility of revenues for example in many jurisdictions there are certain incentives such as feed-in tariffs or energy attribute certificates also called renewable energy credits which basically provide added financial incentives to new renewable energy however hydropower is often excluded from those schemes and therefore cannot take advantage of the incentives even though they provide a whole host of other services I just want to say a quick minute on the climate bonds initiative the climate bonds is an international organization which is working to mobilize the bond market for climate change solutions they have published criteria for certifying bonds for hydro projects so they do see definitely a role and this is a welcome added new type of financing to help bring more hydro to the grid and what is really interesting is that they have embedded sustainability into their development criteria speaking of sustainability I heard I was really happy to hear again Paolo from the IEA say that sustainability is key and that we need sustainability standards well IHA just last week we launched a new hydropower sustainability standard and we're encouraging governments and policymakers to adopt the standard as being the best standard by which to certify hydropower projects as being sustainable now in my view and I've been working in this field for a long time as Michelle mentioned I think when people talk about adding renewable energy they automatically think of wind and they think of solar but they don't automatically go to hydropower in my opinion there seems to be some sort of bias against hydropower because it's almost as if because it has there's a perception that there's a large environmental impact therefore hydropower is not a good renewable energy however with the advent of this hydropower sustainability standard as well as the tools that the IHA has been working on and promoting for over 10 to 15 years I think more and more adoption and use of these tools will give greater confidence to governments and to other stakeholders and really bring home the fact that yes hydropower can be done sustainably regulation again I'm repeating what a few other people said but I mentioned earlier that hydro takes a long time to develop and construct part of that is that the permitting process which often requires multiple layers of government as well as multiple ministries for hydro project we can look at getting permits from the Ministry of Energy of Environment of Water Resources to name just a few and in many jurisdictions these are often separate entities so what we recommend is for regulators to establish more flexibility in their licensing or permit processes in order to speed up clearance so that projects are not bogged down for many years in the early phase of development but of course we insist this should not come at the expense of meeting the necessary environmental social and economic criteria climate resilience power generation by hydropower plants varies according to hydrological conditions how much water comes into a watershed and when is it constant year round is it seasonal does it depend on rainy periods on the melting snow or glaciers climate change in varying conditions can therefore make new development more and more challenging to design we recommend that policies be enacted to ensure that adaptation to changing climates and resilience are accounted for in developing new projects to that end we provided some tools to the sector the IHA published a climate resilience guide in 2019 and this will help guide the sector in this field finally modernization and maximizing existing infrastructure we heard it from our turtle we heard it from other speakers we have hydro is a very old well established technology and it's been in the DNA in Latin America for a long time what we see here is a couple of graphs which Arturo mentioned earlier looking at the entire this is the global hydropower fleet and this of course is more specific to Latin American and the Caribbean we see that investing in modernization is a really good opportunity to put into a place substantial upgrades to provide increased generation or capacity without the same challenges that new build infrastructure can bring semester myths that we heard earlier in the Congress from both Brazil and Europe are that modernization projects can give up to a 5 even 10% capacity increase I mean this is huge and it's an easy low impact way of increasing capacity however investors in such modernization projects also need visibility of future revenues to make the business case for investment for the increased capacity in other words if I was a hydropower operator should I really spend the extra money which is going to cost when I'm changing my turbine generator unit and the associated electrical equipment to go and find a few extra gigawatts or terawatt hours if we don't have a financial incentive to do so they might not be so inclined to provide that additional financing which is required finally thousands of dams across the world aren't used for hydropower it would be great if we could take advantage of these let's think about how we can power them I know it's not possible in all cases but we as an industry need to explore maximizing the existing infrastructure finally this is an issue which has come up only a little bit tonight so I'm happy to be presenting something a little bit more original let's not forget about transmission new development hydro almost always requires transmission construction of new transmission lines they're a really important piece of the energy transition puzzle that should not be overlooked however new transmission even if it uses existing transmission corridors comes with its own set of challenges with regards to siting permitting as well as social and social acceptance and environmental impacts this is a stark contrast to other new renewables like solar especially rooftop solar which can be located right at consumption areas so policymakers should keep this in mind and also consider that in some circumstances the most optimal way of decarbonizing a grid with the mix of hydro wind and solar may be through regional interconnections I'd love to have a discussion one-on-one with some of the panelists that we had earlier today I'd be happy to share with you some of the studies which I know from my previous life working in North America many studies there showed that the least cost option of decarbonizing the grid is to increase interties between the hydro rich areas of Canada and the United States in that manner the hydro regions become a sort of battery and they can absorb the excess wind or solar when it's not being used and then send it back when the when the load increases a similar situation also exists between Scandinavia and continental Europe there's a study recently which looked at West Africa and other parts of the continent and I understand that that can be a potential solution here in Latin America as well so finally in closing I'd like to reiterate that our point of view that hydropower is a highly flexible low carbon generation source and it has an essential role to play in the electricity grids of the future as we move towards eventually a net zero future. The analysis done by the IHA shows that even if we build all the 500 gigawatt projects that are in the pipeline we'll still be a long way short of the sustainable hydropower required to keep global warming below the two degrees let alone achieve net zero emissions. So what we're urging policymakers to do is take urgent action action to bridge this gap and how we're going to do it Eddie just spoke about it but I'll repeat it for those who might have missed it we have this San Jose declaration on sustainable hydropower which is really the statement of the World Hydro Congress it's a to get here where there was a multi-stakeholder consultation which took place we can have a sneak peek at the at the declaration there's still maybe a day or two to provide feedback on it but as Eddie mentioned it will be presented at COP at the end of the week. So thank you very much for your attention I'm sorry if I went a little bit over time and I'd be happy to take some questions later on. Thank you. Thank you very much Debbie it's really interesting the point to put to the long-term coordination that's necessary because the difference of time frames the need of financing the investment the revenue stream sustainability long-term standards regulation and also the transmission as you just said and talking about transmission integration it's a key element and the IDB have been work on these topics about how integration can help to support the renewable in the region and as you said it's a lot related with the potential of hydro in other countries so thank you very very much to point out all this this information for us and now we're going to talk about another case of a very renewable energy center and where the hydroelectricity is at the center of the topic. So we invite Philippe Michijant who is the director of resources energy primary resources of the Vice Ministerial of Minas and Energy of Paraguay official national alternative against the International Energy Atomic is Delegado National of the American Energy of OLADI also is Doctor in environmental management by the National University of Tapuá Magister in Energy and Sustainable Magister in Planification and Condition of Strategy National and Ingeniero Electromecânico Además is investigador categorized by the National of Ciencia and Tecnology y Cuánta con publicaciones en revistas científicas internacionales Muy bienvenido Felipe The floor is yours Muy Buenas tardes Muchas gracias por la por la invitación y así como lo dijiste Paraguay es un país que se destaca justamente por la Puente Hidro y seguiremos por un tiempo prudencial todavía ocupando ese lugar Muy buenas tardes a todos quería iniciar un pequeño comentario el acceso a energía es esencial para los desafíos y oportunidades a lo que hace frente al mundo actual el empleo la seguridad el cambio climático la producción de alimentos para aumentar los ingresos evitar apoyar iniciativas económicas que aseguren el acceso a los servicios de energía mejorando el rendimiento aumentando el uso de fuentes renovables creando oportunidades sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante problemas con el cambio climático el gobierno de paraguay está trabajando transversalmente y asumió la responsabilidad de guiar sus políticas públicas en torno al cumplimiento del ODS 7 garantizar el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna fomentando inversiones públicas y privadas en energía mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces para adoptar nuevas tecnologías el viceministerio de minas y energía como órgano rector de la política energética nacional el cual sirvió de base para la actualización del plan nacional de desarrollo 2030 siempre con miras la ODS 2030 los planes de expansión de la administración nacional electricidad 2040 y las políticas de cambio climático de la dirección nacional de cambio climático se destaca el acceso a la electricidad en el año 2020 a nivel urbano fue del 99.9% y en el sector rural del 99.3% si lo llevamos a nivel nacional Paraguay es uno de los países más electrificados en la región con el 99.7% del total de hogares una de las metas de la política energética nacional 2040 y de la recientemente actualizada el plan nacional de desarrollo 2030 es utilizar fuentes nacionales de energía hidroeléctrica bioenergías y otras fuentes alternativas aumentando al año 2030 en 60% el consumo de energías renovables no convencionales uno de los objetivos también del plan nacional de desarrollo 2030 es reducir en 20% la participación estructural del consumo de combustibles fósiles entre ellos tenemos el gas natural derivados del petróleo carbón mineral y derivados en el plan maestro también importante mencionar esto que en el plan maestro de generación de la ande la empresa estatal considera diversificar el parque generador con una penetración del 18% de la energía renovable no convencional al año 2040 en lo que respecta a la gestión de la demanda a través de la organización latinoamericana energía a la agencia española de cooperación y con fondos de euroclima más siguiendo los planes de la política energética 2040 el cual establece la actualización del balance energético nacional en energía útil este trabajo ayudará para mejorar los niveles de eficiencia energética en la oferta y demanda también permitirá fomentar proyectos energéticos para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático paraguay está orientado a cumplir con las metas comprometidas en la COP21 por esta razón recientemente ha finalizado una cooperación técnica con la agencia internacional de energías renovables IRENA a través de un proyecto de RRA en la que de las seis sugerencias de los seis planes de acción más interesantes surge la necesidad de contar con un marco regulatorio para las energías renovables no convencionales para lo cual debemos redoblar esfuerzos también importante mencionar respecto a integración energética del Ministerio de Minas y Energía pensamos que será clave para optimizar la infraestructura atendiendo a que las ampliaciones de parques generadores estará orientada a las energías renovables no convencional solar y más eólica y las hidro estarían absorbiendo la intermitencia de estas bajo este contexto se debería analizar y proponer a los países un modelo regulatorio regional con reglas claras donde cada país pueda ser beneficiado en el uso sostenible de los recursos renovables entre ellos las hidro también es importante que se realicen estudios sobre el comportamiento hidrológico de los ríos del cono sur a la fecha no tenemos un estudio técnico finalizado se podría arrancar con el río Paraná atendiendo la existencia de obras de gran envergadura entre ellas las binacionales conjuntamente con Brasil y la Itaipú y con Argentina y otras obras futuras de generación eléctrica con fuente hidro aguas abajo del río Paraná específicamente con la Argentina que podrían verse afectadas por el efecto del cambio climático para poder concretar esto será fundamental la cooperación técnica de Olade y el BID muchas gracias muchas gracias Felipe es súper importante esta relación del marco regulatorio de las energías no convencionales y las hidros por la complementariedad tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico esto es muy importante otro tema que es muy importante aquí para nosotros es pensar la integración y las reglas claras para que eso se pueda pasar y uno de los temas ahí que creo que entraría dentro de ese aspecto es la parte de seguridad de empresas para que tengamos ahí un buen desarrollo en conjunto entonces muchísimas gracias por los puntos que levanta y Paraguay seguramente es uno de los países centrales en esta discusión muchas gracias y en este tema me gustaría ahora pasar a Colombia que también tiene ahí toda una relación con integración la integración con Panamá la integración con Ecuador entonces dentro de ese aspecto me gustaría invitar el ministro Lotero Robledo que es vice ministro del Ministerio de Minas y Energía en Colombia el vice ministro también es abogado de la Universidad EAFIT es licenciado de Derecho Administrativo y Magista en Gestión Pública ambos en la Universidad de Los Andes es experto en implementación de políticas públicas para el sector minero y energético Lotero tiene más de 10 años de experiencias y recién en posiciones de liderazgo en entidades públicas y despachos de abogados privados antes de ingresar al gobierno nacional ingresó al gobierno nacional en 2018 como asesor del viceministro de Energía y lideró la estructuración de las subastas de renovables de 2019 tan interesantes e importantes en Colombia fue miembro de los consejos de administración de gestión energética y de electrificación del META SAESP y antes de incorporarse el gobierno Lotero se desempeñó como socio asociado de un despacho de abogados liderando las pláticas de servicios públicos infraestructura y derecho público donde asesoró importantes acciones y transacciones públicas y privadas ahí queremos escuchar un poquito más la experiencia de Colombia con todo este esfuerzo y las metas de renovable que viene lanzando de Flores y Oz Miguel muchísimas gracias bueno muchas gracias Michelle por darme la palabra un saludo muy especial a los organizadores del BID de la asociación de energía hidroeléctrica y por supuesto a mis colegas Cantero de Uruguay y Mitjans de Paraguay también pues quiero hacer como en mi intervención como algunos comentarios a la presentación que muy brevemente y bastante completa nos hizo de los siete puntos principales que tocó Debbie y bueno pues además de los agradecimientos y de los saludos quiero empezar mencionando porque pues la energía hidroeléctrica es en Colombia nuestra principal fuente de generación representa casi el 70% de la capacidad instalada que tenemos actualmente en nuestro país y por supuesto nos ha permitido aprovechar el potencial hídrico con el que nosotros contamos posibilitando el desarrollo y el progreso que trae la energía eléctrica en las diferentes regiones de nuestro país es importante ahí en este punto también reconocer que con esta fuente de generación nosotros que somos un país tropical estamos expuestos a la variabilidad climática y además a las altas inversiones que implican los proyectos hidroeléctricos lo cual pues en algunos casos supone una restricción para llegar con el servicio de energía eléctrica a los lugares mucho más apartados de nuestro país por eso digamos desde nuestro gobierno hemos emprendido una política pública para poder acelerar ese despliegue de energías renovables como tú lo mencionabas en esa introducción Michelle a las energías renovables no convencionales lo cual le va a permitir a nuestro país y a nuestra región enfrentar esa incertidumbre que genera la vulnerabilidad climática y los fenómenos hidroclimáticos que azotan digamos un país tropical como el de Colombia y por supuesto digamos la operación de algunos de los proyectos hidroeléctricos que tenemos en nuestro país en este sentido nosotros desde Colombia hemos impulsado la modernización de nuestro sector con mecanismos como las recomendaciones que emitió la misión de transformación energética una iniciativa en la que tuvimos apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que incluye aspectos claves como realizar subastas de almacenamiento de energía trabajar en el desarrollo de la medición avanzada en el consumo de energía para que los usuarios puedan tener una mejor y mayor información sobre sus consumos la autogeneración de energía por supuesto la movilidad sostenible y el uso de redes inteligentes para atender la creciente demanda de una forma mucho más eficiente esa transición a sistemas cada vez más sostenibles limpios y que sean amigables con el medio ambiente también requiere sistemas innovadores como son los sistemas de almacenamiento a nivel global estos sistemas nos han brindado enormes beneficios como alivio a las restricciones de red que nosotros tenemos en nuestro país y a la reducción de costos asociados a los atrasos en las obras de transmisión de energía que por diferentes razones digamos que hemos visto tanto macroeconómicas y algunas puntuales al interior de nuestro país se han visto atrasados con esta prioridad en mente hemos definido un marco regulatorio para esos usos de almacenamiento con el objetivo de mitigar efectos en la insuficiencia de redes y podemos decir que este año abrimos la primera convocatoria y adjudicamos la primera convocatoria para la construcción de un sistema de almacenamiento con baterías a gran escala ubicada en la costa norte de nuestro país y que se espere que entre en operación hacia 2023 ahí digamos en todo el desarrollo que hemos tenido con renovables no convencionales y en las subastas y para mencionar un punto comentar un punto que mencionaba Debbie en su presentación sobre todo cuando hablaba de un futuro de bajo carbono y donde las subastas de renovables no se acomodaban muy bien al perfil de la energía hidroeléctrica tengo que mencionar un punto ahí es que las subastas de renovables que se han diseñado en nuestro país y en Colombia por supuesto que han tenido en cuenta esos desarrollos primero porque pues hemos incorporado dentro de la posibilidad de participar en estas subastas a los pequeños aprovechamientos hídricos que desde el año 2014 con la columna vertebral desde el punto de vista regulatorio que supone las energías renovables no convencionales en nuestro país hemos definido estos pequeños aprovechamientos como fuentes renovables de energía no convencional y está claro que en ese punto este tipo de tecnologías pueden participar en esas subastas ahí además de eso quiero mencionar sobre los puntos que mencionaba también Debbie acerca de regulación resiliencia climática y un poco de modernización y maximización y utilización de la infraestructura existente la existencia en nuestro sistema de lo que llamamos cargo por confiabilidad que es el mecanismo que se ha desarrollado en Colombia para garantizar el suministro de energía en todo momento incluso en condiciones críticas del sistema y por la alta participación que nosotros tenemos de plantas hidroeléctricas en nuestra matriz de generación se pueden materializar esas condiciones críticas en periodos de sequía el cargo por confiabilidad en ese punto responde a esos tres puntos tal vez que mencionaba Debbie en los puntos creo que cuatro, cinco y seis porque permite la construcción de proyectos de respaldo que proveeran energía cuando ese recurso hídrico no solamente escasez sino aprovechar el recurso hídrico cuando cuenta con la energía en firme permitiendo la adquisición de obligaciones de este tipo de energía para entregar al sistema nosotros determinamos una necesidad de esta subasta periódicamente se revisan las proyecciones de demanda que entrega nuestra entidad encargada de hacer la planeación y para los siguientes años se van comparando con las obligaciones que están vigentes y este es el mecanismo de expansión por excelencia donde además de entregar estas obligaciones en estas subastas y que permiten el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos también digamos mantiene la sostenibilidad de los mismos permitiéndoles entregar o pagar este seguro que es el cargo por fundabilidad año tras año adicional a eso es importante mencionar que en ese punto de priorizar los temas de transmisión hemos hecho unos avances importantes con todo lo que nosotros hemos hecho de la redefinición de las reglas para asignar la capacidad de transporte en nuestras redes antes sabíamos que con las condiciones de la oferta de generación que teníamos en nuestro mercado teníamos redes suficientes para soportar la entrada de nuevos proyectos hoy con la proliferación de renovables no convencionales con la entrada de nuevos proyectos nuestra capacidad de transporte en las redes se ha venido escaseando y por eso diseñamos un mecanismo de asignación de los derechos económicos de la capacidad de transporte en nuestras redes esto lo hicimos con base en recomendaciones también que nos dio la misión de transformación energética donde participaron más de 20 expertos nacionales e internacionales y muy seguramente al finalizar el año 2021 vamos a tener unas respuestas muy claras acerca de cómo funcionó este mecanismo y cuál es la capacidad de transporte que se puede liberar gracias a los incentivos económicos que incluimos en esta regulación no quiero cerrar mi intervención sin mencionar los puntos importantes un punto importante que mencionaba Debbie en su presentación acerca de la característica o de las necesidades o de los retos más bien que se imponían hacia la financiación de los proyectos hidroeléctricos y ahí no solamente lo vinculo con lo que ya mencioné del mecanismo de cargo por confiabilidad con el cual contamos en Colombia sino que también quiero mencionarlo en un punto que mencionaba Debbie era la tarifación y la definición de los servicios complementarios o los servicios auxiliares ahí nosotros hemos venido trabajando también con base en las recomendaciones que nos ha dado la misión de transformación energética una misión que duró más de dos años y ya he hablado ampliamente sobre ella en una modificación o en una reforma al mercado de energía mayorista con nuestra comisión de regulación de energía y gas donde hemos definido cuáles son los servicios complementarios que pueden prestar las plantas al sistema y cuál es la forma en que deben ser remunerados lo cual definitivamente digamos le pega también a esa barrera que mencionaba Debbie acerca de la financiación a los proyectos hidroeléctricos no siendo más agradezco el espacio que me han dado y espero haber cubierto las generalidades de la pregunta que hacía Michelle al inicio muchísimas gracias Miguel la verdad súper interesante todos los puntos que está avanzando la regulación colombiana frente a este desafío ahí por un lado hay toda la parte asociada a la flexibilidad como vosotros dicieron entonces toda la parte del anciller service la relación con almacenamiento el valor de la agua asociada a la flexibilidad sea de curto plazo los servicios más ancillarios sea al medio plazo de un día a otro y sea también a largo plazo traer seguridad al sistema y ahí entra otro grupo de regulaciones asociadas a los cargos de confiabilidad y este tipo de subasta entonces lo que a mí lo que me queda yo creo que es un ser súper interesante porque nos queda el grupo el grande grupo de regulaciones y normas que tenemos que trabajar para valorizar para dar el valor económico incentivo al uso de la agua de manera eficiente y un momento donde hay una necesidad cada vez mayor de este servicio de estos diferentes servicios visto la variabilidad de las otras renovables y también por otro lado visto la transformación la necesidad de adecuación visto el cambio climático y como esto viene impactando los temas de la hidro entonces ahí hay un package un grupo de regulaciones económicas que son esenciales por otro lado antes de cerrar me gustaría volver a un tema también que empezamos aquí que es hablar de la regulación de seguridad entonces además de la regulación económica hay toda una cuestión asociada a las presas la seguridad a garantir que el proceso de las hidros la verdad tenga estándares de sustentabilidad para que garanta que ese proceso entre dentro de los certificados renovables que sea seguro y para la sociedad en este sentido voy a agradecerles enormemente al painel ha sido súper interesante los puntos levantados infelizmente no vamos a tener el momento para preguntas y respuestas visto los intereses del tema y el tiempo que tenemos pero más una vez me gustaría agradecerles la participación muchas gracias en nombre del BID y gracias a los organizadores por la oportunidad un saludo muchas gracias Michelle y muchas gracias a los panelistas por esta sesión de cierre agradecemos también a los panelistas que nos acompañaron a lo largo del evento a los participantes que han asistido a las tres sesiones de esta mesa redonda el papel de la energía hidroeléctrica en la transición energética y a todos aquellos que trabajaron para hacer este evento posible técnicos logística intérpretes especialistas a cargo de los temas y del contenido les agradecemos infinitamente muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de semana gracias 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 gracias